Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Daniel Wenchú, Fernando Quirós, Tage Comics y a los miembros del canal, Bruch 135, Agustín Reyes, Nachica Elum, Francisco Domínguez. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que además de tu comentario y tu like, también puedes apoyar el canal de tu tío Batsy haciéndote miembro de la comunidad. Los precios van desde 20 pesitos. Aunado a ello, ya que regresó la monetización, también podrías ver uno o dos comerciales durante la reproducción. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Los perros de Tíndalos —Me alegra que hayas venido —dijo Chalmers. Estaba sentado junto a la ventana, muy pálido. Junto a uno de sus brazos ardían dos velas casi derretidas que proyectaban una enfermiza luz zambarina sobre su nariz larga y su breve mentón. En el apartamento de Chalmers, no había absolutamente nada moderno. Su propietario tenía el alma medieval y prefería los manuscritos iluminados a los automóviles, en las gárgolas de piedra a los aparatos de radio y a las máquinas de calcular. Retiró en mi obsequio los libros y papeles que se amontonaban en un diván y al atravesar la estancia para sentarme, me sorprendió ver en su mesa la fórmula matemática de un célebre físico contemporáneo junto a unas extrañas figuras geométricas que Chalmers había trazado en unos finos papeles amarillos. —Me sorprende esta coexistencia de Einstein con John Dee —dije. Al apartar la mirada de las ecuaciones matemáticas y descubrir los extraños volúmenes que constituían la pequeña biblioteca de mi amigo. En las estanterías de Ébano convivían Plotino y Emanuel Mascopoulos, Santo Tomás de Aquino y Frenicli de Bessie. Las butacas, la mesa, el escritorio, estaban cubiertos de libros y folletos sobre brujería medieval y magia negra, así como de textos sobre todas las cosas hermosas y audaces que rechazan nuestro mundo moderno. Chalmers me ofreció sonriendo un cigarrillo ruso y dijo, —Estamos llegando ahora a la conclusión que los antiguos alquimistas y brujos tenían razón en un 75% y los biólogos y los materialistas modernos están equivocados en un 90%. —Espera un momento. —Usted siempre se ha tomado un poco a broma en la ciencia de hoy. Repuse, con un leve gesto de impaciencia. —No —contestó. —Sólo me he burlado de su dogmatismo. Siempre he sido un rebelde, un campeón de la originalidad y de las causas perdidas. No te extrañe, pues, que haya decidido repudiar las conclusiones de los biólogos contemporáneos. —¿Y qué me dice usted de Einstein? —pregunté. —Un sacerdote de las matemáticas trascendentes —murmuró con respeto. —Un profundo místico, un explorador de reinos inmensos cuya misma existencia solo ahora se empieza a sospechar. —¿Entonces no desprecia usted la ciencia por completo? —Claro que no. —Lo que no me inspira confianza es el positivismo de estos últimos cincuenta años, ni tampoco las ideas de Hackel, ni de Darwin, ni de Bertrand Russell. Creo que la biología ha fracasado lamentablemente cuando ha intentado explicar el origen y el destino del hombre. —Deles usted un margen de tiempo. Los ojos de Chalmers despidieron chisbas. —¡Ay, amigo mío! —murmuró. —Acabas de hacer un juego de palabras verdaderamente sublime. —De él es usted un margen de tiempo. —Yo se los daría encantado. —Pero precisamente cuando les hablas de tiempo, los modernos biólogos se echan a reír. —Poseen la llave, pero se niegan a utilizarla. —¿Qué sabemos del tiempo? —Einstein lo considera relativo y cree que se puede interpretar en función del espacio. —De un espacio curvo. —Pero no hay que quedarse ahí detenido. —Cuando las matemáticas dejan de prestarnos su apoyo, ¿acaso no se puede seguir adelante a base de... —intuición? —Ese es un terreno muy resbaladizo. —El verdadero investigador evita siempre caer en esa trampa. —Por eso avanza tan despacio en la ciencia moderna. —Sólo admite lo que es susceptible de demostración. —Pero usted, por otro lado... —Yo... —¿Sabes lo que haría? —Tomar hachis, opio, todas las drogas. —Yo imitaría a los sabios orientales y acaso así conseguiría... —¿Consiguiera qué? —Conocer la cuarta dimensión. —Eso es pura teosofía, una estupidez. —Tal vez. —Pero estoy persuadido que las drogas consiguen aumentar el alcance de la conciencia humana. —William James está de acuerdo sobre este particular. —Además, he descubierto una nueva. —¿Una nueva droga? —Fue utilizada hace siglos por los alquimistas chinos, pero apenas se conoce en Occidente. Posee ciertas propiedades ocultas verdaderamente asombrosas. Gracias a esta droga y a mis conocimientos matemáticos, creo que puedo remontar el curso del tiempo. —Verdaderamente no comprendo qué quiere decir usted. —El tiempo no es más que nuestra percepción imperfecta de una nueva dimensión espacial. El tiempo y el movimiento son otras tantas ilusiones. Todo lo que ha existido desde el origen del universo existe ahora también. Lo que sucedió hace milenios sigue sucediendo en otra dimensión del espacio. Lo que sucederá dentro de un milenio sucede ahora mismo. Si no lo podemos percibir es porque tampoco podemos penetrar en la dimensión espacial donde sucede. Los seres humanos, tal como los conocemos, no son sino partes infinitesimales de un todo inmenso. Cada uno de nosotros está unido a toda la vida que le ha precedido en nuestro planeta. Todos nuestros antepasados forman parte de nosotros. De ellos solo nos separa el tiempo. Y el tiempo, amigo mío, —Esa es una ilusión. —Creo que empiezo a comprender algo —murmuré. —Basta con que tengas una vaga idea del asunto para podernos ayudar. Lo que pretendo es arrancar de mis ojos el velo de la ilusión que los cubre y ver el principio y el fin. —¿Y usted cree que esta nueva droga le serviría de algo? —Estoy convencido de ello. —Y pretendo que me ayudes. Quiero tomarla inmediatamente. —No puedo esperar. —Tengo que ver. —Sus ojos lanzaron extraños destellos. —Voy a viajar en el tiempo. —Voy a retroceder en el tiempo. —Chalmers se levantó y tomó de encima de la chimenea un cofre cuadrado. —Aquí tengo cinco gránulos de la droga Liao. Fue utilizada por el filósofo chino Lao Tse. Y bajo su influencia logró contemplar el Tao. Tao es la fuerza más misteriosa del mundo. —Rodea y penetra todas las cosas y contiene en sí la totalidad del universo visible. Y todo lo que denominamos realidad. El que logre contemplar el misterio del Tao, sabrá todo lo que fue y todo lo que será. —Ah, fantasías. Comenté. Tao es como un enorme animal reclinado e inmóvil que contiene en sí todos los mundos. El pasado, el presente, el porvenir. A través de una hendidura que llamamos tiempo, percibimos sectores de ese monstruo terrible. Mediante esta droga voy a ensanchar la hendidura. Contemplaré así el rostro mismo de la vida. Veré la bestia entera. Inmensa. Y agazapada. —¿Y entonces cuál será mi misión? —Escuchar, amigo mío. Escuchar y anotar lo que escuche. Y si me alejo demasiado hacia el pasado, me tendrás que sacudir violentamente para traerme de nuevo a la realidad. Si vieras que estoy sufriendo dolores físicos intensos, me debes hacer regresar al instante. —Chelmers, dije. Este experimento no me gusta nada. Va a correr usted un peligro terrible. No creo en la cuarta dimensión y mucho menos en el Tao. Y, siendo sinceros, tampoco apruebo el uso de drogas desconocidas. Para mí no es desconocida. Conozco sus efectos sobre el animal humano y también sus peligros. La droga en sí no es peligrosa. Yo lo único que temo es extraviarme en el abismo del tiempo. Porque has de saber que mi intención es colaborar activamente con la droga. Antes de tomarla, me concentraré en los símbolos geométricos y algebraicos que he trazado en este papel. Me enseñó el diagrama que tenía sobre las rodillas. Y así prepararé mi espíritu para el viaje transtemporal. Primero, me aproximaré todo lo posible a la cuarta dimensión mediante el solo esfuerzo de mi propio ego. Y luego, tomaré la droga que me dará el poder oculto de percepción. Antes de penetrar en el mundo onírico del misticismo oriental, dispondré de toda la ayuda matemática que pueda ofrecerme la ciencia. La droga abrirá las puertas de la percepción y las matemáticas me permitirán comprender intelectualmente lo que así perciba. Así, mis conocimientos matemáticos y mi aproximación consciente a la cuarta dimensión complementarán la pura acción de la droga. En mis sueños ya he conseguido captar muchas veces la cuarta dimensión en forma intuitiva y emocional. Pero en estado de vigilia, no he sido después capaz de hacerlo, ni de recordar el resplandor oculto que me era revelado momentáneamente en mis sueños. Creo, sin embargo, que con tu ayuda podré hacerlo esta vez. Tú anotarás todo lo que diga durante mi trance, por muy extraño e incoherente que te parezca. A mi regreso, espero poder proporcionarte la clave de todo lo que no hayas entendido. No estoy seguro de mi éxito, pero si lo tengo… Sus ojos volvieron a despedir un extraño fulgor. El tiempo ya no existiría para mí. De pronto, se sentó. Voy a hacer el experimento ahora mismo. Ponte, por favor, junto a la ventana y no dejes de vigilarme. ¿Tienes la pluma? Asentí oscamente y saqué mi pluma Waterman verde claro del bolsillo superior de la chaqueta. ¿Y has traído algo donde escribir, Frank? De mala gana saqué una agenda. Insisto energéticamente una vez más que no apruebo este experimento, va a correr usted un peligro terrible. No seas un niño. Agitó un dedo ante mí. Estoy decidido a hacerlo a pesar de todo lo que me digas, y además de hacerlo ahora mismo. Por favor, estate en silencio mientras medito sobre estos diagramas. Puso los dibujos ante sí y se concentró intensamente en ellos. En el silencio oí como el reloj de la chimenea iba desgranando segundos. Una angustia indefinida me oprimía el pecho. De pronto, el reloj se paró. En ese momento, Chalmers introdujo la droga en su boca y se la tragó. Rápidamente me aproximé a él, pero con la mirada me advirtió que no lo interrumpiera. El reloj se paró. Murmuró. Las fuerzas que lo gobiernan aprueban mi experimento. El tiempo se detuvo y yo tomé la droga. Dios, haz que no me extravíe. Cerró los parapados y se extendió en el sofá. Su rostro estaba exangüe y respiraba con dificultad. Era evidente que la droga estaba actuando extraordinariamente deprisa. —¡Comienzan las tinieblas! —murmuró. —¡Anótalo! Todo se está poniendo oscuro y se van desdibujando los objetos familiares de la habitación. Aún los veo, pero furrosos. Y se están desdibujando rápidamente. Sacudí la pluma a estilo gráfica, pues la tinta fluía mal, y seguí tomando veloces notas taquigráficas. Abandono la habitación. Las paredes se disuelven como niebla. Ya no veo ninguno de los objetos, pero todavía te veo la cara. Ahora, supongo que estarás escribiendo. Creo que estoy a punto de dar el gran salto a través del espacio. ¿O acaso del tiempo? No lo sé. Todo es... confuso. Incierto. Permaneció en silencio durante algún tiempo, con la barbilla apoyada en el pecho. De pronto, se puso rígido y abrió los ojos. ¡Dios mío! Exclamó. ¡Veo! Se hallaba todo contraído, tenso, mirando fijamente a la pared que había enfrente de él. Pero yo sabía que su mirada estaba atravesándola, y que los objetos de la habitación no existían para él. ¡Chalmers! ¡Chalmers! ¿Lo despierto? De ninguna manera. No. Veo todo. Ante mí veo los miles de millones de vidas que me han precedido en este planeta. Veo hombres de todas épocas, de todas las razas, de todos los colores. Luchan, se matan, construyen, danzan, cantan. Se sienten en torno a la hoguera primitiva, en desiertos grises, e intentan elevarse en el aire a bordo de monoplanos. Cruzan los mares en toscas barcas de troncos y en enormes buques de vapor. Pintan bisontes y elefantes en las paredes de cuevas lúgubres y cubren lienzos enormes en formas y colores del futuro. Veo a los emigrantes procedentes de Atlántida y Lemuria. Veo a las razas ancestrales, a los enanos negros que invaden Asia y a los hombres de Neardental, de cabeza inclinada y piernas torcidas, que se extienden por Europa. Veo a los saqueos colonizando las islas griegas y contemplo los rudimentos de la naciente cultura helénica. Estoy en Atenas y Pericles es joven. Me hallo en tierra italiana. Participo en el rapto de las Sáfinas. Camino con las legiones imperiales. Tiemblo de respeto y de pavor cuando flamean los gigantescos estándares del suelo, trépida, bajo el paso de los astati victoriosos. Paso en una litera de oro y marfil arrastrada por negros toros de Tebas. Y ante mí se prosternan mil esclavos y las mujeres cubiertas de flores exclaman, ¡Ave, César! Yo le sonrío y saludo a la multitud. Soy esclavo de una galería berbérica. Veo como, piedra a piedra, se va levantando una catedral. Contemplo durante meses, durante años, como van colocando en su sitio cada uno de los sillares. Estoy crucificado cabeza abajo o en los perfumados jardines de Nerón y veo con ironía y desprecio cómo funcionan las cámaras de tortura de la Inquisición. Es... Es un espectáculo divertido. Penetro en los más sagrados santuarios. Entro en el Templo de Venus. Me arrodillo en adoración ante la Magna Mater y arrojo monedas al regazo de las prostitutas sagradas que, con el rostro velado, esperan en los jardines de Babilonia. Penetro en un teatro inglés de la época isabelina. Y, en medio de una multitud maloliente, aplaudo el mercader de Venecia. Paseo con Dante por las estrechas callejuelas de Florencia mientras contemplo arrobado a la joven Beatriz la hurla de su vestido rosa a mis sandalias. Soy sacerdote de Isis y mis poderes mágicos asombran al mundo. A mis pies se arrodillan Simón Mago, implorando mi ayuda, y el faraón tiembla ante mi sola presencia. En la India hablo con los maestros y huyo arroizado, pues sus revelaciones son como sal en una herida sangrante. Todo lo percibo simultáneamente. Todo lo percibo a la vez y desde todos los ángulos posibles. Formo parte de los miles de millones de vidas que me han precedido. Existo en todos los seres humanos y todos los seres humanos existen en mí. En un instante veo a la vez toda la historia del hombre, el pasado y el presente. Mediante un pequeño esfuerzo soy capaz de contemplar pasados cada vez más lejanos. Ahora me remonto hacia el mismo origen, a través de la curva y ángulos extraños. A mi alrededor se multiplican los ángulos y las curvas. Hay grandes sectores de tiempo que los percibo a través de curvas. Existen un tiempo curvo y un tiempo angular. Los moradores del tiempo curvo no pueden penetrar en el tiempo angular. Todo, todo es muy extraño. Sigo retrocediendo cada vez más. De la tierra ya ha desaparecido el hombre. Veo reptiles gigantescos agazapados bajo enormes palmeras y nadando en pútidas aguas negras. Ya han desaparecido los reptiles. Ya no hay animales terrestres. Pero veo perfectamente las aguas formas sombrías que se mueven lentamente entre las algas. Las formas que veo son cada vez más simples. Ahora los únicos seres vivos son células. A mi alrededor hay cada vez más ángulos. Ángulos totalmente ajenos a la geometría humana. Tengo un miedo horrible. En la creación existen abismos en los que nunca ha penetrado el hombre. Seguí sin perderle de vista. Chalmers se había levantado y gesticulaba como pidiendo ayuda. Al poco volvió a hablar. Atravieso ángulos ajenos al espacio terrestre. Me estoy aproximando al horror supremo. Chalmers, exclamé. ¿Quieres que intervenga? Se llevó la mano al rostro. Como para no ver una visión indeciblemente espantosa. Pero dijo trabajosamente. No. No, todavía no. Quiero seguir adelante. Quiero ver lo que hay aún más allá. Tenía la frente cubierta de sudor frío y movía los hombros de modo espasmódico. Su rostro espantado era de color gris ceniciento. Más allá de la vida existen cosas que no logro distinguir. Pero se mueven lentamente a través de ángulos alucinantes. En ese momento percibí por primera vez en la estancia un olor bestial e indescriptible. Nauseabundo e insoportable. Me lancé a la ventana y la abrí de parámbara. Cuando volví al lado de Chalmers y vi su expresión. Estuve a punto de desmayarme. Me han olido. Lentamente se dan la vuelta hacia mí. Todo el cuerpo le temblaba horriblemente. Durante un momento agitó los brazos en el aire. Como buscando un asidero. Y luego le cedieron las piernas. Cayó al suelo donde permaneció boca abajo, sollozando y gimiendo. En silencio contemplé cómo se arrastraba por el suelo. En aquellos momentos mi amigo no era un ser humano. Enseñaba los dientes y en las comisuras de la boca se le formó una espuma blanquecina. Chalmers, Chalmers, ya basta, ¿me oyes? Ya basta. Como respuesta de mi llamada comenzó a emitir unos sonidos roncos y convulsivos. Semejantes a ladridos y a caminar en círculos a cuatro patas por el suelo. Me incliné y le tomé por los hombros. Le sacudí violentamente, desesperadamente. Y él intentó morderme la muñeca. Me sentí enfermo de horror. Pero no lo solté. Pues temía que se destruyese a sí mismo en un paroxismo de rabia. Chalmers, murmuré. Ya basta. Está usted en su habitación. Nada malo le puede suceder, ¿comprende? A fuerza de sacudirle y de hablarle, logré que la expresión de locura fuera desapareciendo de su rostro. Temeroso y convulsivo, quedó como un grotesco montón de carne en el centro de la alfombra china. La ayudé a caminar hasta el sofá y al tumbarse en él. Su rostro estaba contraído de dolor y me di cuenta que seguía luchando sordamente contra recuerdos espantosos. ¡Whisky! Murmuró. Está ahí en el mueble, junto a la ventana en el cajón superior de la izquierda. Cuando le alcancé la botella, la hació con tal fuerza que los nudillos se le pusieron azules. Casi me atrapan. Bebió el estimulante a grandes tragos irregulares y poco a poco le fue volviendo el color a la cara. ¡Esa droga! ¡Es el diablo en persona! ¡Se lo dije! ¡No! ¡No era la droga! Su mirada ya no era de loco. Ahora daba impresión de un profundo desaliento. Me han olido a través del tiempo. He llegado demasiado lejos. ¿Cómo eran? Pregunté para seguirle la corriente. Se inclinó hacia mí y me agarró el brazo hasta hacerme daño. Otra vez fue dominado por horribles temblores. No hay palabras para describirlos. Han sido vagamente simbolizados en el mito de la caída y en cierta forma obscena que a veces aparece grafada en algunas tablillas arcaicas. A los griegos le daban un nombre que ocultaba la impureza esencial de esos seres. La manzana, el árbol, las serpientes son símbolos del misterio más atroz. Al cabo de unos momentos, su voz se convirtió en un aullido. ¡Frank! ¡Frank! En el comienzo se consumó un acto terrible e inmencionable. Antes del tiempo, el acto y... y después del acto... Comenzó a caminar histéricamente por la estancia. Las consecuencias del acto se mueven a través de los ángulos en los oscuros recodos del tiempo. Tienen hambre y sed. Chalmers, intenté razonar. Estamos en el tercer décimo del siglo XX. Pero él siguió ululando. Tienen hambre y sed los perros de Tíndalos. Chalmers, ¿quiere usted que llame a un médico? Ningún médico puede ayudarme. Son horrores del alma y, sin embargo, ocultó la cara entre las manos. Son reales, Frank. Los vi durante un momento horrible. Durante un instante he llegado a estar al otro lado. Me encontré en una ribera lívida, más allá del tiempo y del espacio. Había una luz espantosa que no era luz y un silencio hecho de aullidos. Y allí los vi. En sus cuerpos flacos y famélicos que concentra todo el mal del universo. En realidad, no estoy seguro que tuvieran cuerpo. Solo los vi un instante. Pero los he oído a respirar. Durante un momento indescriptible sentí su aliento en mi cara. Se volvieron hacia mí y huí dando alaridos. En un solo instante huí a través de millones de siglos. Pero me han olido. Los hombres despiertan en ellos un hambre cósmica. Hemos escapado momentáneamente del aura impura que los rodea. Tienen sed de todo lo que hay limpio en nosotros. De todo lo que emergió inmaculado de aquel acto. En nosotros hay elementos que no participaron en el acto y ellos lo aborrecen. No te imaginas que son literal y prosaicamente malos. En el plano donde habita no existe el bien y el mal tal como nosotros lo concebimos. Son lo que en el principio quedó deprovisto de pureza para siempre jamás. Al cometer el acto se convirtieron en cuerpos de muerte. En receptáculo de toda impureza. Pero no son malos en el sentido que nosotros damos a esta palabra. Porque en las esferas en que se mueven no existen pensamientos, ni moral, ni bueno, ni malo. Allí solo existe lo puro y lo impuro. Lo impuro se expresa en ángulos. Lo puro en curvas. El hombre, o mejor dicho, lo que hay en el... En el de puro... Procede de lo curvo. No te rías. Hablo completamente en serio. Me levanté para irme. Mientras iba hacia la puerta dije... Me da usted mucha pena, Chalmers. Pero no estoy dispuesto a huirle delirar. Lo enviaré a mi médico. Es un hombre de edad. Muy comprensivo y no se ofenderá aunque usted lo mande al diablo. Pero confío en que siga usted las indicaciones que le dé. Se pasa usted una semana descansando en un buen sanatorio y verá que le sentará de maravilla. Mientras bajaba la escalera, lo oí reír. Era una risa tan desprovista de alegría que me hizo llorar. Llorar de una manera que nunca pensé que lo haría. Cuando Chalmers me telefonó a la mañana siguiente, mi primer impulso fue colgar inmediatamente el receptor. Me llamaba para pedirme algo tan insólito y tan anormalmente alterada estaba su voz que temí que por mi propia cordura si seguía adelante con este asunto. Pero no pude dejar de percibir la sinceridad de su angustia y cuando se le quebró la voz y comenzó a sollozar, decidí acceder a su petición. De acuerdo, dije. Ahora mismo voy y le llevo la escayola. De camino hacia la casa de Chalmers, me detuve en una droguería y adquirí 10 kilos de escayola. Al entrar en el cuarto de mi amigo, le vi agazapado junto a la ventana, contemplando la pared de enfrente con ojos atreviados por el terror. Cuando me vio entrar, se puso en pie y me arrebató el paquete de la escayola con una avidez que me puso los pelos de punta. Había sacado todos los muebles de la estancia, la cual presentaba ahora un aspecto absolutamente desolado. —¡Aún podemos salvarnos! —exclamó. —Pero tenemos que actuar rápidamente, Frank. Hay una escalera plegable en el vestíbulo. Tráela inmediatamente y ve a buscar también un cubo de agua. Se volvió vivamente hacia mí y vio un relámpago de ira en sus ojos. —¿Para qué va a ser, bobo? —¡Para ser la masa con la escayola! —gritó fuera de sí. —¡Para ser la masa que nos salvará el cuerpo y el alma de una contaminación indecible! —¡Para ser la masa que salvará el mundo de un peligro! —¡Frank, tenemos que cerrarle la puerta! —¿A quiénes? —¡A los perros de Tíndalos! —Sólo pueden llegar hasta nosotros a través de ángulos. —¡Eliminemos todos los ángulos de la habitación! —¡Voy a poner a escayola en todos los ángulos! —¡En todos los rincones! ¡En todas las hendiduras! —¡La habitación quedará como el interior de una esfera! —Habría sido inútil discutir con él. —¿Le llevé la escalera? —Chalmers mezcló la escayola con el agua y estuvimos trabajando durante tres horas. Tapamos las cuatro esquinas de la pared y también las intersecciones de éste en el suelo y el techo. Por último, redondeamos los duros ángulos de la ventana. —Ahora me quedaré en esta habitación hasta que se vayan. —Dijo Chalmers cuando habíamos dado fin a la tarea. —Al darse cuenta de que el olor que siguen les obliga a atravesar curvas, se volverán. Se volverán hambrientos, frustrados, insatisfechos al plano de impureza de donde proceden, anterior al tiempo y más allá del espacio. Sonrió afablemente y encendió un cigarrillo. —Te agradezco mucho que hayas venido. —¿Sigue usted sin querer ver a un médico? —Tal vez mañana. Ahora tengo que vigilar y esperar. —¿Pero esperar qué? —Chalmers sonrió débilmente. —Te entiendo. ¿Crees que estoy loco? —Me doy cuenta perfectamente. Eres inteligente pero también eres muy prosaico y no puedes concibir la existencia de ninguna entidad independiente de toda energía. Y de toda materia. —Pero mi querido amigo, ¿se te ha ocurrido pensar alguna vez que la energía y la materia son las barreras que el tiempo y el espacio imponen a nuestra percepción? Sabiendo como yo sé que el tiempo y el espacio son lo mismo y que son engañosos porque ambos no son sino manifestaciones imperfectas de una realidad superior, no tiene sentido buscar en el mundo visible ninguna explicación del misterio y del terror del ser. —Me levanté y me fui hacia la puerta. —Perdóname. —No he querido ofenderte. —Tienes una gran inteligencia, sí. —Pero yo tengo una inteligencia sobrehumana. —Es natural que yo sea consciente de tus limitaciones. —Telefonéme si me necesita, ¿de acuerdo? —Ahora sí que le envío a mi médico. —Está loco de remate y Dios sabe qué puede pasar si no se ocupa a alguien inmediatamente de usted. —Resumen de los artículos publicados en el Patritchfield Gazette Del Julio 3 De 1928 Teplor de tierra en el centro de la ciudad A las 2 de la madrugada de hoy un violento terremoto ha hecho temblar los barrios céntricos de la ciudad, rompiendo varias ventanas en central Square y causando graves daños en el tendido eléctrico y en las instalaciones de la red tranviaria. —En los barrios periféricos también fue observado el fenómeno resultando completamente derruido el campanario de la iglesia bautista de Angel Hill, que había sido diseñado por Christopher Wren en 1717. —Los bomberos luchan por apagar el incendio que se ha declarado en los galpones de la fábrica de neumáticos. —El alcalde ha prometido abrir un expediente a fin de determinar responsabilidades si las hubiera. —Escritor ocultista asesinado por visitante desconocido —Horrible crimen en Central Square —Un misterio impenetrable envuelve la muerte de Halpin Chalmers —A las nueve horas del día de hoy fue hallado el cuerpo sin vida de Halpin Chalmers, escritor y periodista, en una habitación vacía situada encima de la joyería Switchweed y Isaacs, en el número 24 de Central Square. La investigación judicial puso de manifiesto que dicha habitación había sido alquilada, amueblada al señor Chalmers el día primero de mayo, último, y que el propio inquilino se vio deshecho de los muebles hace 15 días. —El señor Chalmers era autor de varios libros sobre temas de aglutismo. Pertenecía a la asociación bibliográfica y anteriormente había residido en Brooklyn, Nueva York. A las 7 de la mañana el señor Hancock, inquilino del apartamento sito de enfrente al de Chalmers en el edificio de Switchweed y Isaacs, sintió un olor especial al abrir la puerta para dejar entrar a su gato y recoger la edición matinal de Padritchville Gasset. El olor, según afirma, era extremadamente acre y nauseabundo, y tan intenso en las proximidades de la puerta de Chalmers, que tuvo que taparse la nariz cuando se aventuró por dicha zona de rellano. Estaba a punto de regresar a su propio apartamento cuando se le ocurrió que, acaso Chalmers se hubiera olvidado de apagar el gas de su cocina. Considerablemente alarmado por esta posibilidad, decidió investigar lo sucedido, y como quiera que nadie contase sus repetidas llamadas a la puerta de Chalmers, avisó al encargado del edificio. Este último abrió la puerta mediante una chave maestra y ambos penetraron en la habitación de Chalmers. La estancia estaba totalmente desprovista de mobiliario y Hancock asegura que, al ver lo que había en el suelo, se sintió enfermo, teniendo que permanecer el encargado y él asomados un rato a la ventana sin mirar atrás. Chalmers yacía boca arriba en el centro de la habitación. Estaba completamente desnudo y tenía el pecho y los brazos cubiertos de una especie de gelatina azulada, la cabeza totalmente separada del tronco, reposada sobre el pecho y sus facciones aparecían horriblemente retorcidas e inmutiladas. No había ni rastro de sangre. La habitación presentaba un aspecto insólito. Todas las aristas habían sido cubiertas de escayola, que en algunos sectores se había agrietado y en otros desprendido. Los fragmentos de escayola caídos habían sido agrupados en torno al cadáver, formando un triángulo perfecto. Junto al cuerpo se hallaron varias hojas de papel amarillo casi enteramente consumidas por el fuego. En ellas habían dibujado varios símbolos fantásticos y extrañas figuras geométricas y podían leerse diversas frases escritas apresuradamente a mano. Dichas frases, sin embargo, son tan absurdas que no proporcionan al menor ninguna pista sobre el posible autor del crimen. He aquí algunas de las tales frases. Y cito. Vigilo y espero. Estoy sentado junto a la ventana y vigilo las paredes en el techo. No creo que lleguen hasta aquí, pero debo tener cuidado con los dos, porque acaso puedan ayudarles a pasar. También los ayudarían los sátiros, y estos pueden avanzar a través de los círculos púrpuros. Los griegos sabían cómo impedirlo. Es lamentable que hayamos olvidado tantas cosas. Cierro cita. En otro papel, en el más quemado de los siete u ocho fragmentos recogidos por el sargento detective Douglas, había carrapateado lo siguiente. Y cito. La escayola se cae. La ha gritado una vibración terrible. Un terremoto, al parecer. No podía abreverlo. Se va yendo la luz de la habitación. Telefonearé a Frank, pero... ¿Llegará a tiempo? Debo intentarlo. Recitaré la fórmula de Einstein. Voy a... Tres puntos. Rompen. Están pasando. Consiguen atravesar. Sale humo de la esquina de la pared. Sus lenguas. A juicio del sargento detective Douglas, Chalmers, ha muerto envenenado por algún desconocido producto químico. La policía ha enviado muestras de la extraña gelatina azul que cubría el cuerpo de Chalmers al laboratorio químico de Patchwell. Y confía en que el informe correspondiente arroje alguna luz sobre este crimen. El más misterioso de los últimos años. Se sabe que Chalmers tuvo un visitante la noche anterior del terremoto. Pues su vecino oyó sin lugar a dudas al pasar ante su puerta, rumor de conversación. El principal sospechoso es... Pues, este desconocido visitante cuya identidad la policía se esfuerza afanosamente por averiguar. Informe del Dr. James Morton, químico y bacterólogo. Señor juez de la instrucción. La sustancia semilíquida que usted me remitió para su estudio es la más extraña que he analizado en mi vida. Presenta ciertas analogías con el protoplasma. Pero en ella no se encuentra ni un... Indicio de enzima. Las enzimas son catalizadores de las reacciones químicas que se producen en el seno de la célula viva. Cuando las células mueren, las enzimas las desintegran mediante hidrólisis. Sin enzimas, el protoplasma poseería una vitalidad prácticamente infinita. Es decir, sería inmortal. Las enzimas, por así decir, son los elementos negativos del organismo unicelular. Que constituyen la base de la vida. Y en opinión de los biólogos, sin ellas no pueden existir materia viva. Y sin embargo, tales cuerpos indispensables se hallan ausentes de la gelatina viva que usted me remitió. ¿Se da usted cuenta del significado que puede tener este descubrimiento para la ciencia? Fragmento de un manuscrito titulado Los que velan en silencio Original del fallecido Haupin Chalmers Y si existiese otra forma de vida paralela a la que conocemos Pero carente de los elementos que destruyen la nuestra Y si en otra dimensión existe una fuerza diferente de la que genera nuestra vida Y si esa fuerza emite una energía que procedente de su dimensión desconocida Consigue alcanzar nuestro espacio y tiempo Y crear en él una nueva forma de vida celular Cierto es que no se puede demostrar que tal forma nueva de vida exista en nuestro universo Pero yo he visto sus manifestaciones y he hablado con ellas De noche En mi habitación He hablado Con los Tows Y en mis sueños he contemplado a su creador Lo he visto en lejanas riberas Más allá del tiempo y la materia Se mueve a través de curvas extrañas y de ángulos alucinantes Algún día Viajaré en el tiempo y me enfrentaré a él Cara Los gatos de Ultar Se dice que Ultar que se encuentra más allá del río Sky Ningún hombre puede matar a un gato Y ciertamente lo puedo creer Mientras contempló a aquel que descansa ronroneando frente al fuego Porque el gato es críptico Y cercano a aquellas cosas extrañas que el hombre no puede ver Es el alma del antiguo Egipto Y el portador de historias de ciudades olvidadas en Monry y Ophir Es pariente de los señores de la selva Y heredero de los secretos de la remota y siniestra África La esfinge es su prima Y él habla su idioma Pero es más antiguo que el esfinge Y recuerda aquello que ella ha olvidado En Ultar Antes de que los ciudadanos prohibieran la matanza de los gatos Vivía un viejo campesino y su esposa Quienes se deleitaban en atrapar y asesinar a los gatos de los vecinos ¿Por qué lo hacían? No lo sé Excepto que muchos odian la voz del gato en la noche Y les parece mal que los gatos corran furtivamente por patios y jardines al atardecer Pero cualquiera que fuera la razón Este viejo y su mujer se deleitaban atrapando y matando a cada gato que se acercara a su cabaña Y a partir de los ruidos que se escuchaban después de anochecer Varios lugareños imaginaban que la manera de asesinarlos era extremadamente peculiar Pero los aldeanos no discutían estas cosas con el viejo y su mujer Debido a la expresión habitual de sus marchitos rostros Y por qué su cabaña era tan pequeña y estaba tan oscuramente escondida Bajo unos desparramados robles en un descuidado patio trasero Que la verdad era Que por más que los dueños de los gatos odieran a estas extrañas personas Les temían aún más Y en vez de confrontarlos como asesinos brutales Solamente tenían cuidado de que ninguna mascota o ratonero o apreciado Fuera a desviarse hacia la remota cabaña Bajo los oscuros árboles Cuando por algún inevitable descuido algún gato era perdido de vista Y se escuchaban ruidos después del anochecer El perdedor Se lamentaría impotente O se consolaría agradeciendo al destino que no era uno de sus hijos El que es de esa manera había desaparecido Pues la gente de Gultar era simple y no sabía de dónde vinieron todos los gatos Un día Una caravana de extraños peregrinos procedentes del sur Entró a las estrechas y empedradas calles de Gultar Oscuros eran aquellos peregrinos y diferentes a los otros vagabundos Que pasaban por la ciudad dos veces al año En el mercado Fueron la fortuna a cambio de plata Que compraron alegres cuentas a los mercaderes ¿Cuál era la tierra de estos peregrinos? Nadie podía decirlo Pero se les dio entregados a extrañas oraciones Y que habían pintado en los costados de sus carros Extrañas figuras de cuerpos humanos con cabezas de gatos Águilas, carneros y leones Y el líder de la caravana llevaba Un tocado con unos dos cuernos Y un curioso disco entre los cuernos En esta singular caravana había un niño pequeño sin padre ni madre Sino con solo un gatito negro a quien cuidar La plaga no había sido generosa con él Más le había dejado esta pequeña y peluda cosa Para mitigar su dolor Y cuando uno es muy joven Uno puede encontrar un gran alivio en En las vivaces travesuras de un gatito negro De esta forma El niño al que la gente oscura llamaba Menes Sonreía más frecuentemente de lo que lloraba Mientras se sentaba jugando con su gracioso gatito En los escalones de un carro pintado de manera extraña Durante la tercera mañana de estadía de los peregrinos en Últar Menes no pudo encontrar a su gatito Y mientras sollozaba en voz alta en el mercado Ciertos aldeanos le contaron del viejo y su mujer Y de los ruidos escuchados por la noche Y al escuchar esto Sus sollozos Dieron paso a la reflexión Y finalmente A la oración Estiró sus brazos hacia el sol Y rezó en un idioma que ningún aldeano pudo entender Aunque no se esforzaron mucho en hacerlo Pues su atención fue absorbida por el cielo Y por las formas extrañas que las nubes estaban asumiendo Esto era muy peculiar Pues mientras el pequeño niño Pronunciaba su petición Parecían formarse arriba las figuras sombrías Y nebulosas de cosas exóticas De criaturas híbridas coronadas con discos de costados astados La naturaleza está llena de ilusiones Como esa Para impresionar al imaginativo Eso es verdad Aquella noche Los errantes dejaron Ultar Y no fueron vistos nunca más Y los dueños de casa Se preocuparon al darse cuenta De que en toda la villa No había ningún gato De cada hogar El gato familiar había desaparecido Los gatos pequeños y los grandes Negros, grises, rayados, amarillos y blancos Cranon, el anciano El burgo maestre Juró que la gente siniestra Se había llevado a los gatos Como venganza por la muerte del gatito de Menes Y maldijo a la caravana y al pequeño niño Pero Nit El enjuto notario Declaró que el viejo campesino y su esposa Eran probablemente los más sospechosos Pues su odio por los gatos Era notorio y con creces descarado Pese a esto nadie osó quejarse Ante la dupla siniestra A pesar de que Atal, el hijo del posadero Juró que había visto a todos los gatos de Ultar Al atardecer en aquel patio Maldito bajo los árboles Caminaban en círculos lente y solemnemente Alrededor de la cabaña Dos en una línea Como realizando algún rito de las bestias Del que nada se ha oído Los aldeanos no supieron Cuánto creer de un niño tan pequeño Y aunque temían que el malvado Par había hechizado a los gatos Hacia su muerte Preferían no confrontar al viejo campesino Hasta encontrárselo afuera De su oscuro y repelente patio De este modo Ultar se durmió En un infructuoso enfado Y cuando la gente despertó al amanecer Era aquí que cada gato estaba de vuelta En su acostumbrado fogón Grandes y pequeños Negros, grises, rayados, amarillos, blancos Ninguno faltaba Aparecieron muy brillantes y gordos Y sonoros con ronroneante satisfacción Los ciudadanos comentaban unos con otros Sobre el suceso Y se maravillaban no poco Cranon El anciano nuevamente insistió En que era la gente siniestra Que se los había llevado Puesto que los gatos no volvían con vida De la cabaña del viejo y su mujer Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa Que la negativa de todos los gatos A comer sus porciones de carne O a beber de sus platillos de leche Era extremadamente curiosa Y durante dos días enteros Los gatos de Ultar Brillantes y lánguidos No tocaron su comida Sino que solamente dormitaron Ante el fuego o bajo el sol Pasó una semana entera Antes de que los aldeanos notaran Que en la cabaña bajo los árboles No se prendían luces al atardecer Luego El enjuto Ni te recalcó Que nadie había visto al viejo Y a su mujer desde las noches Que los gatos estuvieron afuera La semana siguiente El burgo maestre decidió vencer sus miedos Y llamar a la silenciosa morada Como un asunto del deber Cuando fue cuidadoso de llevar consigo Como testigos a Shang El herrero Y a tú El cortador de piedras Y cuando hubieran echado abajo Bajo la frágil puerta Solo encontraron lo siguiente Dos esqueletos humanos Limpiamente descarnados Sobre el suelo de tierra Y una variedad de singulares insectos Arrastrándose por las esquinas sombrías Posteriormente Hubo mucho que comentar Entre los ciudadanos de Ultar Zad El forense Discutió largamente con Nit El enjunto notario Y Cranon y Shang Y tú Fueron abrumados con preguntas Incluso el pequeño atal El hijo del posadero Fue detenidamente interrogado Y como recompensa Le dieron una fruta confitada Hablaron del viejo campesino Y su esposa De la caravana De siniestros peregrinos El pequeño Menes Y de su gatito negro De la oración de Menes Y del cielo Durante aquella plegadea De los actos de los gatos La noche en que se fueron La caravana O de lo que luego Se encontró en la cabaña Bajo los árboles En aquel repugnante patio Y finalmente Los ciudadanos aprobaron Aquella extraordinaria ley La que es referida Por los mercaderes de Hattek Y discutida por los viajeros en Nir A saber que en Ultar Ningún hombre Puede matar a un gato Los otros dioses En la cima de la cumbre Más alta del mundo Habitan los dioses de la tierra No soportando que ningún hombre Se jacte de haberlos visto En otro tiempo Poblaron las cumbres inferiores Pero los hombres de las llanuras Se empeñaron siempre En escalar las laderas De roca y de nieve Empujando a los dioses Hacia montañas Cada vez más elevadas Hasta hoy En que solo les queda la última Al abandonar sus cumbres anteriores Se llevaron sus propios signos Salvo una vez Que según se dice Dejaron una imagen Esculpida en la cara del monte Llamado Granik Pero ahora Se han retirado A la desconocida Kadat Del desierto frío En donde los hombres No entran jamás Y se han vuelto severos Y si en otro tiempo Soportaron que los hombres Les desplazaran Ahora les han prohibido Que se acerquen Pero si lo hacen Les impiden marcharse Conviene que los hombres No sepan Donde está Kadat De lo contrario Tratarían de escalarla En su imprudencia A veces En la inquietud De la noche Cuando los dioses De la tierra Sienten añoranza Visitan las cumbres Donde moraron una vez Y lloran silenciosos Al tratar de jugar En silencio En las recordadas Laredas Los hombres Han sentido Las lágrimas De los dioses Sobre el nevado Turay Durante Y aunque creyeron Que era lluvia Y han oído Sus suspiros En los que Jumbró sus vientos Matinales De Lerion Los dioses Suelen viajar En las naves De nubes Y los sabios Campesinos Tienen leyendas Que les disuaden De acercarse A ciertas cumbres Elevadas por la noche Cuando el cielo Se nubla Porque los dioses No son tan indulgentes Como antaño En Ultar Más allá Del río Sky Vivía una vez Un anciano Que deseaba Contemplar A los dioses De la tierra Este hombre Conocía profundamente Los siete libros Crípticos De la tierra Y estaba familiarizado Con los manuscritos Nacóticos De la distante Y helada Lomar Se llamaba Barsai El sabio Y los lugareños Cuentan Cómo escaló Una montaña La noche Del extraño Eclipse Barsai Sabía tantas Cosas Sobre los dioses Que podía contar Sus idas Y venidas Y adivinaba Tantos secretos Que se tenía A sí mismo Por un semidios Fue él Quien aconsejó Prudentemente A los diputados De Últar Cuando aprobaron La famosa ley Que prohibía Matar gatos Y quien dijo Al joven sacerdote A tal Donde se habían ido Los gatos negros En la medianoche De la víspera De San Juan Barsai Estaba profundamente Versado En la ciencia De los dioses De la tierra Y le habían entrado Deseos De ver sus rostros Creía Que su hondo Y secreto Conocimiento De los dioses Lo protegería De la ira De estos Y decidió Escalar la cima Del elevado Y rocoso Atecla Una noche En que sabía Que los dioses Estarían allí El Atecla Está en el desierto Pedregroso Que se extiende Más allá De Atec Del cual recibe El nombre Y se alza Como una estatua De roca En un templo Silencioso Las brumas Juegan lúgubres Alrededor de la cima Porque las brumas Son los recuerdos De los dioses Y los dioses Amaban El Atecla Cuando habitaban En él En otro tiempo Frecuentemente Visitan Los dioses De la tierra El Atecla En sus naves De nube Y derraman Pálidos vapores Sobre las laderas Cuando danzan Añorantes En la cima Bajo una luna Clara Los aldeanos De Atec Decían Que no conviene Escalar El Atecla En ningún momento Y es que es fatal Hacerlo Incluso De noche Cuando los pálidos Vapores ocultan La cima Y la luna Sin embargo No les escuchó Varsai Cuando llegó De la vecina Uldar Con el joven Sacerdote Atal Su discípulo Atal Solo era un hijo De posadero Y a veces Tenía miedo Pero el padre De Varsai Había sido Un Landgrave Que vivió En un antiguo Castillo Por el que no había Supersticiones vulgares En sus venas Y se reía De los atemorizados Aldeanos Varsai Y Atal Salieron De Atec Hacia el pedregoso Desierto A pesar de los ruegos De los campesinos Y por las noches Charlaron Sobre los dioses De la tierra Junto a su fogata Viajaron Durante muchos días Hasta que Adivisaron A lo lejos El altísimo Atec La Con su halo De lúcubre bruma El décimo tercer día Llegaron al pie De la solitaria montaña Y Atal Y Atal confesó Sus temores Pero Varsai Era viejo Sabio Y no conocía El miedo Así que marchó Delante Osadamente Por la ladera Que ningún hombre Había escalado Desde los tiempos De Sansú De quien hablan Con temor Los mohosos Manuscritos Nacóticos El camino Era rocoso Y peligroso A causa de los precipicios De alcantilados Y aludes Después se volvió Frío Y nevado Y Varsai Y Atal Resbalaban a menudo Y se caían Mientras abrían camino Con bastones Y hachas Finalmente El aire Se enradeció El cielo Cambió de color Y los escaladores Entraron En una En una En una difícil Respiración Pero siguieron subiendo Más y más Maravillados Ante lo extraño Del paisaje Y emocionados Pensando En lo que sucedería En la cima Cuando saliera la luna Y se extendieran Los pálidos vapores Durante tres días Estuvieron subiendo Más y más Hacia el techo Del mundo Luego Acamparon Esperando Que se nublara La luna Durante cuatro Noches Esperaron en vano Las nubes Mientras la luna Derramaba su frío Resplandor A través de las tenues Y lúgubres Brumas Que envolvían Del mundo El bináculo Y la quinta noche En que salió La luna llena Barsai Vio unos tubarrones Densos A lo lejos Por el norte Y ni él Ni Atal Se acostaron Observando Cómo se acercaban Espesos Y majestuosos Navegaban lente Y deliberadamente Y rodearon La cumbre Muy por encima De los observadores Y ocultaron La luna Y la cima Durante una larga Hora Estuvieron Observando Los dos Mientras los vapores Se arremolinaban Y la pantalla De nubes Se espesaba Y se hacía Más inquieta Barsai La figura La figura gris De Barsai En la borrosa Ladera Arriba A la luz Nublada De la luna Barsai Marchaba Muy delante Y a pesar De su edad Parecía escalar Con más altura Y facilidad Catal Sin miedo A la pendiente Que empezaba A ser demasiado Pronunciada Y peligrosa Salvo para Un hombre Fuerte Y temerario Y sin detenerse Ante los grandes Y negros Precipicios Catal Apenas Podía saltar Y de este modo Escalaron Intensamente Rocas Y precipicios Resbalando Y tropezando Sobrecogidos A veces Ante la impresionante Silenciosa Y Verdaderamente Vacía Inquietud De los fríos Y desolados Pináculos Y mudas Pendientes De granito Súbitamente Barsai Desapareció De la vista Datal Y salvó Una tremenda Corniza Que parecía Sobresalir Y cortar Del camino A todo escalador Que no estuviera Inspirado Por los dioses De la tierra Natal Estaba muy Abajo Pensando Que haría Cuando llegara Dicho punto Cuando observó Curiosamente Que la luna Había aumentado Como si la Despejada cumbre Y lugar de reunión De los dioses Estuviera muy cerca Y mientras Gateaba Hacia la corniza Salientemente Y hacia el cielo Iluminado Sintió Los más grandes Terrores De su vida Y entonces A través De las brumas Superiores Oyó la voz De Barzai Que gritaba Locamente De gozo Oía a los dioses Oía a los dioses De la tierra Cantar Dichosos En el Jatekla Barzai El profeta Conoce Conoce las voces De los dioses De la tierra Las brumas Son tenues Y la luna Brillante Hoy verá Los dioses Danzar Frenéticos En el Jatekla Que tanto Amaron En su Juventud La sabiduría La sabiduría Oyó crecer La luna La luz Se debilita Que los dioses Tienen Miedo Mientras Barzai Gritaba Estas cosas Atal notó Un cambio Espectral En todo El aire Como si Las leyes De la tierra Cedieran Ante otras Leyes Superiores Porque Aunque el Sendero Era más Pronunciado Que nunca El ascenso Se había Vuelto Espantosamente Fácil Y la Cornisa Apenas Un obstáculo Cuando llegó A ella Y trepó Peligrosamente Por su Cara Convexa El Resplador De la luna Se había Apagado Extrañamente Y mientras Atal se Adelantaba En las Brumas Monte Arriba Oyo A Barzai El Sabio Gritar Entre Las Sombras La Luna Es Oscura Y Los Dioses Danzan En La Noche Hay Terror En La Noche Hay Terror En El Cielo Pues La Luna Ha Sufrido Un Eclipse Que Ni Los Libros Humanos Ni Los Dioses De La Tierra Han Sido Capaces De Predecir Hay Una Magia Desconocida En La Tecla Pues Los Gritos De Los Dioses Asustados Se Han Convertido En Risas Y Las Laderas De Hielo Ascienden Interminablemente Hacia Los Cielos Tenebrosos En Los Que Ahora Me Sumerjo Al Fin Al Fin En La Débil Luz He Percibido A Los Dioses De La Tierra Y Entonces A Tal Deslizándose Monte Arriba En Vertiginosa Rapidez Por Inconcebibles Pendientes Oyó En La Oscuridad Una Risa Repugnante Mezclada Con Gritos Que Ningún Hombre Puede Haber Oído Salvo En El Fleco Tonte De Inenarrables Pesadillas Un Grito En El Grito Horrore Y La Angustia De Una Vida Tormentosa Comprimida En Un Instante Atroz Los Otros Dioses Los Otros Dioses Los Dioses De Los Infiernos Exteriores Que Custodian A Los Débiles Dioses De La Tierra Aparta La Mirada Retrocede No Mires No Mires La Venganza De Los Abismos Infinitos Ese Maldito Ese Condenado Precipicio Mis Cordioses Los Dioses De La Tierra Estoy Estoy Cayendo De Cielo Y Mientras Atal Cerraba Los Ojos Se Taponeaba Los Oídos Y Trataba De Descender Luchando Contra La Espantosa Fuerza Que Le Atraía Hacia Desconocidas Alturas Siguió Resonando En El Hate Kla El Estallido Terrible De Los Truenos Que Despertaron En Los Pacíficos Aldeanos De Las Llanuras Y A Los Honrados Ciudadanos De Hatek De NIR Y De Ulta Haciéndoles Detenerse Observar A Través De Las Nubes Aquel Extraño Eclipse Que Ningún Libro Había Predicho Jamás Y Cuando El Fin Salió La Luna Adal Estaba Salvo En Las Nieves Inferiores De La Montaña Fuera De La Vistas De Los Dioses De La Tierra Y De Los Otros Dioses Ahora Se Dice Que Los Moosos Manuscritos Nacóticos Que Sans Uno Descubrió Otra Cosa Que Rocas Mudas Y Hielo La Vez Que Escaló El Hatek Kla En La Juventud Del Mundo Sin Embargo Cuando Los Hombres De Ulta Y De Nin Y De Hatek Reprimieron Sus Temores Y Escalaron Ese Día Esa Cumbre Encantada En Busca De Barsai El Sabio Encontraron Grabado En La Roca Desnuda De La Sima Un Símbolo Extraño Y Ciclopeo De 50 Cotos De Ancho Como Si La Roca Hubiese Sido Hendida Por Un Titánico Sin Cel Y El Símbolo Era Semejante Al Que Los Sabios Descubrieron En Esas Partes Espantosas De Los Manuscritos Narcóticos Tan Antiguas Que No Se Pueden Leer Eso Encontraron Jamás Llegaron A Encontrar A Barca Y El Sabio Ni Lograron Convencer El Santo Sacerdote Al Tal Para Que Restase Por El Descanso De Su Alma Y Todavía Hoy Las Gentes De Ulther Y De Nid Y De Hattek Tienen Miedo De Los Eclipses Y Rezan Por Los Dioses De La Tierra Danzan A Vezes Con Nostalgia Porque Saben Que No Corren Peligro Y Les Encanta Venir A La Desconocida Kadat En Sus Naves De Nube A Jugar Como Antaño Como Hacían Cuando La Tierra Era Nueva Y Los Hombres No Escalaban Las Regiones Inaccesibles El 16 De Julio De 1923 Precisamente Después Que El Último Obrero Había Terminado Su Tarea Me Mudé A Ex Am Priory La Restauración Había Implicado Desmedidos Trabajos Ya Que De La Construcción Original Apenas Si Quedaba Un Montón De Ruinas Pero Como Se Trataba De La Mansión De Mis Antepasados No Reparé En Gastos La Cuando Un Drama De Aspectos Esmantosamente Trágicos Si Bien En Buena Medida Comprensibles Se Precipitó Sobre El Jefe De La Familia Sus Cinco Hijos Y Algunos Criados El Tercer Hijo Antecesor Mío Por Línea Paterna Unico Sobreviviente Del Desdichado Grupo Familiar Debió Marcharse En Medio De Un Clima De Sospecha Y Terror Como El Único Heredero Estaba Acusado De Asesinato La Finca Fue A Manos De La Corona El Legítimo Dueño No Hizo El Menor Esfuerzo Por Defenderse O Recuperar La Propiedad Enloquecido Por Un Horror Más Substancial Que El Que Podía Emanar De Su Conciencia O De La Ley Obsesionado Por Expulsar De Su Memoria Y De Su Vista Aquella Mansión Walter De Delapoe Décimo Primer Varón De Exam Se Fue A Virginia Para Establecer Y Fundar La Familia Que Un Siglo Después Era Conocida Con El Nombre De Delapoe Exam Priory Quedó Abandonado Y Con El Tiempo Engrosó El Inventario De Propiedades De La Familia Norris La Original Arquitectura De La Mansión La Hizo Objeto De Continuados Estudios Constaba De Torres Góticas Que Se Levantaban Sobre Una Infraestructura Sajona O Románica Con Cimientos Que Por Su Parte Congregaban Una Mezcla De Estilos Romano Druida O El Simrico Originario Si Es Posible Atenerse A Las Leyendas Estos Cimientos Eran Muy Peculiares Ya Que Por Uno De Los Lados Se Unían A La Sólida Piedra De La Ladera Montañosa Desde Coy Cima El Priorato Vigilaba Un Valle Solitario Que Se Extendía Por Tres Millas Al Oeste Del Pueblo De Anchester Los Arquitectos Y Artistas Que Entretenían Embelezados En El Estudio De Aquella Extraña Pieza De Épocas Remotas Pero Los Lugareños La Odiaban Con Oscura Enquina Era Un Odio Que Se Arrastraba Desde Hacía Siglos Cuando Aún Moraban Allí Mis Antepasados Y Que Perduraba Hasta Ahora Cuando El Abandono La Había Llevado A Casi Desaparecer Tragada Por El Musgo Y La Vegetación Antes Que Pasara Un Día Desde Mi Llegada La Gente De Anchester Ya Me Había Hecho Saber Que Yo Era El Descendiente De Una Familia Maldita No Obstante Ya Esta Semana Los Obreros Han Hecho Desaparecer Lo Que Quedaba De Ex Am Priori Y Ahora Se Afanaban Por Borrar Las Huellas De Sus Cimientos Siempre He Estado Al Tanto De La Historia Real De Mi Estirpe Familiar Sé Muy Bien Que El Primero De Mis Antepasados Norteamericanos Se Refugió En Las Colonias Perseguido Por Una Atmosfera De Extrañas Sospechas Los Detalles En Cambio Se Me Escapan Puesto Que Han Sido Sepultados Por La Resistencia Que Sobre Ellos Mantuvo Durante Generaciones La Familia De La Po Contrariamente A Lo Que Le Sucede A Los Colonos De Las Arcanías Es Raro Que Nos Vanagloriemos De Antepasados Que Participaron En Las Cruzadas O De Incluir Un Algo En Nuestra Estirpe Con Héroes Medievales O Renacentistas No Se Nos Transmitieron Otras Tradiciones Que Aquellas Que Contenían El Sobre Lacrado Que Otro Propietario La Difundista Legaba Al Primogénito Antes Que Estallara La Guerra Civil Con La Orden De Una Apertura Estrictamente Póstuma Solo Nos Orgullecíamos En La Familia Con Las Glorias Alcanzadas Luego De La Emigración Esplendores De Un Linaje Virginiano Orgulloso Y Honorable Aunque Algo Reservado Y Poco Sociable Toda Nuestra Fortuna Se Perdió Durante La Guerra Y La Existencia Familiar Se Vio Profundamente Conmovida Por El Incendio De Carfax Morada De La Familia Al Borde Del Río James Mi Anciano Abuelo Murió Entre Las Llamas Y Con Él Se Consumió El Sobre Lacrado Que Nos Ataba Al Pasado Aún Hoy Recuerdo El Incendio Validas Y A Los Negros Rezando Y Dando Alaridos Mi Padre Era Soldado Del Ejército Y Combatí En La Defensa De Richmond Luego De Infinitas Gestiones Mi Madre Y Yo Conseguimos Transponer Las Líneas Enemigas Y Juntarnos Con Él Al Finalizar La Guerra Nos Dirigimos Al Norte De Donde Era Oriunda Mi Madre Y Allí Me Hice Grande Y A Nos Enteramos Jamás Del Contenido Del Sobre Testamentario Por Mi Parte Atrapado Por El Rutinario De Venir De Las Actividades Mercantiles De Massachusetts Perdí Todo Interés En Los Misterios Que Seguramente Ocultaba Mi Árbol Genealógico Con Cuanto Olivio Habría Entregado Ex Am Priory A Los Murciélagos A Las Terarañas Al Musgo Y A La Vegetación Si Hubiese Tenido Aunque Fuese Una Remota Idea De Lo Que Se Escondía Tras Sus Muros Mi Padre Falleció En 1904 Y No Dejó Mensaje Alguno Para Mí Ni Para Mi Hijo Único Alfred Un Chico De Diez Años Y Huérfano De Madre Fue Precisamente Alfred Quien Produjo Una Moderada Revolución En La Transmisión De La Historia Familiar Pese A Que Solo Yo Había Conjeturado Esporádica Y Burlonamente Con El Sobre De Este Tema Cuando Fue Enviado Inglaterra En 1917 Como Oficial De Avisión Me Escribía Constantemente Contándome Algunas Leyendas Ancestrales Muy Interesantes Según Lo Que Me Revería Circulaba Sobre Los De La Poch Una Exótica Y Bastante Sin Historia Un Compañero De Mi Hijo El Capitán Edward Norris Del Cuerpo Aéreo Real Vivía Cerca De La Mansión Familiar De Nánchester Y Conocías Unas Supersticiones Campesinas Que Harían Las Delicias De Cualquier Novelista Turculento Norris Naturalmente No Las Creía Pero A Mi Hijo Le Divertían Razón Por La Cual Fueron El Tema De Muchas De Las Cartas Que Me Escribió Finalmente Estas Leyendas Hicieron Que Que Se Y Más Aún Pude Ofrecérnosla Por Un Precio Muy Razonable Puesto Que Un Tío Suyo Era El Actual Propietario Adquirí Ex Am Priori En 1918 Pero Casi Enseguida Olvidé Los Planes De Restauración Para Atender A Mi Hijo Que Regresaba Inválido De La Guerra Vivió Dos Años Más Durante Los Cuales Me Consagré Íntegramente En Su Atención Abandonando Incluso La Dirección Del Negocio De Mis Socios En 1921 Preso De Una Desolación Sin Motivaciones Marginado De Toda Actividad Laboral Y Sintiendo El Peso De La Ya Casi Presente Vejez Decidí Entretener El Resto De Mis Días Ocupándome De La Nueva Posesión En Diciembre Llegué A Ancestor Y Me Alojé En Casa Del Capitán Norris También A Mi Hijo De Inmediato Me Ofreció Su Ayuda Para Recopilar Planos Y Anécdotas Que Sirvieran Para Las Obras De Restauración La Presencia De Ex A Prior No Me Producía Emoción Alguna En Realidad Se Trataba De Una Masa De Abandonadas Ruinas Medievales Devorada Por El Musgo Sembradas De Nidos De Grajos En Precario Y Amenazador Equilibrio Al Una vez Que Llegué A Tener Una Idea De Cómo Debió Haber Sido El Edificio Cuando Fue Abandonado Tres Siglos Antes Por Mis Antepasados Comencé A Contratar Obreros Para Emprender Las Obras La Dificultad Inicial Consistió En Que Debí Buscar La Mano De Obra Necesaria En poblaciones Alejadas Ya Que Los Habitantes De Ancestor Manifestaban Un Rechazo Y Un Temor Verdaderamente Notable Hacia Aquel Lugar La Aversión Era De Tal Magnitud Que A Veces Conseguía Contagiar A Los Trabajadores Que Venían De Otros Sitios Lo Que Ocasionaba Constantes Deserciones El Sentimiento Se Proyectaba Tanto Al Propietario Como A La Familia Originalmente Propietaria Del Solar Mi Hijo Me Había Contado Que Durante Sus Visitas Al Pueblo La Gente Se Había Mostrado Algo Retraída Con Él Debido A Que Era De La Po Por Análoga Razón Ahora Yo Experimentaba El Mismo Respirimiento Que Persistió Hasta Que Logré Convencerlos Que Casi Ni Tenía Noticias De Mi Antepasado No Obstante Los Vecinos No Se Mostraban Hospitalarios Conmigo Razón Por La Cual Recurría Norris Para Recopilar Todas Las Tradiciones Populares Que Aún Seguían Circulando Lo Que No Me Podía Perdonar Era Que Yo Hubiese Venido A Restaurar Lo Que Para Ellos Era El Máximo Emblema De Aborrecimiento Más O Menos Oscuramente Para Todos Ellos Ex Am Prior No Era Más Que Una Cueva De Monstruos Resumiendo Todas Las Historias Que Norris Había Reunido Para Mí Y Agregándoles El Testimonio De Investigadores Que A Su Debido Tiempo Habían Visitado Las Ruinas Llegué A La Conclusión De Que Ex Am Priori Se Había Levantado Sobre El Sitio Que En Otro Tiempo Había Ocupado Un Templo Prehistórico Una Construcción Druida Incluso Contemporánea De Stunchhead A Casi Nadie Le Quedaba Dudas De Que En Aquel Lugar Se Habían Celebrado Abominables Ceremonias Y Que Tales Prácticas Habían Pasado Al Culto De Cibeles Introducido Tiempo Después Por Los Romanos Todavía Eran Legibles En Las Paredes Del Sótano Inscripciones Tan Inconfundibles Como Deux Magna Mat Signos De La Magna Mater Culto Tenebroso Vanamente Prohibido A Los Ciudadanos Romanos Hanchester Había Sido Sede De La Tercera Legión Augusta Según Lo Probaban Numerosos Restos Y De Acuerdo A Precisos Indicios Del Templo De Cibeles Debió De Ser Una Imponente Construcción Que Congregaba Innumerables Fieles Para Las Ceremonias Que Eran Presidiadas Por Un Sacerdote Frío Las Historias Añadían Que El Derrumbe De La Vieja Religión No Significó El Fin De Las Orjillas Que Se Desarrollaban En El Templo Sino Que No Habían Cesado Con La Llegada De Los Romanos Algunos Sajones Se Habían Sumado A Lo Que Quedaba Del Templo Otorgándole Los Rasgos Que Con El Tiempo Habrían De Singularizarlo Convirtiéndolo En Centro De Difusión De Un Culto Tan Temido Por Los Menos En La Mitad Del Territorio Que Ocupaba La Eptarquía Una Crónica Del Poderosa Orden Monástica Que No Necesita Grandes Murallas Para Mantener Alejado Al Atemorizado Poblucho Los Daneses Nunca Llegaron A Destruirlo Aunque Seguramente Su Su Suerte Debió Desvanecerse Luego De Que La Conquista Normana Llegara Ya Que No Hubo Impedimento Alguno Para Que En 1261 Enrique III Entregar La Propiedad A Mi Antepasado Kilburg De La Po Primer Varón De Exam De Mi Familia En Especial No Conseguí Testimonios Adversos Pero Algo Extraño Debía Ocurrir Por Entonces Otra Crónica Esta Vez En 1307 Habla De Un De La Po Al Que Calificaban De Renegado De Dios Por Su Parte Las Leyendas Populares Denotaban Un Miedo Pánico A Decir Cualquier Cosa Sobre El Castillo Que Se Erigió Sobre El Templo Y El Priorato Los Cuentos Que Circulaban Sobre El Lugar Eran Especialmente Espeluznantes Terror Que Enfatizaban Con La Reticencia Y Evasivas Que Ostentaban En Ellos Mis Antepasados Aparecen Como Un Estirpe De Demonios Frente A Los Cuales Un Guilés De Reds O Un Sade No Eran Más Que Aprendices También Se Les Atribuía Responsabilidad Los Peores Fueron Los Varones Y Sus Directos Herederos La Mayor Parte De Las Historias Se Referían A Ellos Si Un Descendiente Mostraba Inclinaciones Más Benévolas Seguramente Fallecía A Edad Tierna Y De Modo Misterioso Para Dejar Sitio A Otro Descendiente Que Hiciera Más Honor Al Apellido Los De La Pug Profesaban Al Parecer Un Culto Propio Oficiado Por El De Cabeza Familiar Y Ocasionalmente Reservado A Un Pocos Miembros De La Familia En Dicho Culto Participaban También Quienes Ingresaban Al Núcleo Familiar Por La Vía Del Matrimonio Lady Margaret Trevor De Cornuales La Mujer De Guthrie Segundo De Los Hijos Del Quinto Varón Terminó Siendo Una De Las Brujas Más Famosas Entre Los Niños De Todo El País Y La Diabólica Heroína De Un Viejo Y Macabro Romance Aún En Circulación Cerca De La Frontera Galesa También Había Ingresado A Una Literatura Popular La Historia De Lady Mary De La Poe Quien A Poco De Casarse Con El Barón De Shucksville Fue Asesinada Por Este Y Su Madre Poco Después Los Asesinos Fueron Absueltos Y Bendecidos Por El Sacerdote A Que Confesaron Todo Lo Que Se No Atrevían A Decir En Público Esas Leyendas Y Romances Propios De La Arramplona Superstición Me Desagradaban Profundamente La Persistencia De Adherirse En Generaciones Y Generaciones De Mis Antepasados Me Parecía Especialmente Irritante Porque Si bien Las Acusaciones De Costumbres Monstruosas Eran Constantes El Único Escándalo Conocido Entre Mis Antepasados Más Inmediatos Era El De Mi Primo El Joven Rampel De La Boque De Carfax Quien Se Había Ido A Vivir Con Los Negros Asiéndose Oficialmente De Un Rito Vudú Tras Su Regreso De La Guerra De México Muchísimo Menos Me Interesaba La Historia Sobre Alaridos Y Aullidos En El Valle Solitario Y Siempre Barrido Por El Viento Que Comenzaba A Extenderse Al Pie Del Precipicio De Piedra Caliza Tampoco Las Que Se Entretenían En Referir A Los Fétidos Olores Que Despendían Las Tumbas Luego De Las Lluvias De La Primavera Y El Ululante Objeto Blanco En El Caballo De Sir John Clave Había Pisado Una Noche Sobre El Criado De Esas Que Prenden Tanto En El Vulgo Y Por Entonces Yo Era Un Escéptico De Una Sola Pieza No Descartaba Del Todo Los Relatos Sobre Aldeanos Desaparecidos Pero No Me Resultaba Especialmente Significativo En El Contexto De Las Prácticas Medievales Ciertas Historias Resultaban Muy Pintorescas Y Lamenté No Haber Estudiado Más Mitología Comparada En Mi Juventud Circulaba Por Ejemplo La Creencia Que Una Legión De Diablos Con Alas Vampiros Se Congregaba Todas Las Noches En El Priorato Para Concelebrar Sus Aquel Rales Se Alimentaban Con Verduras Lo Que Explicaba La Desmesurada Abundancia De Hortalizas Ordinarias Que Se Cultivaban En Los Enormes Huertos La Más Impactante De Todas Las Historias En Boga Era La Alimañas Que Había Brotado De Las Entrañas Del Castillo Tres Meses Después De La Tragedia Que Lo Llevó Al Abandono Una Laud De Repugnantes Y Voraces Pestezuelas Que Había Barrido Con Todo A Su Paso Aves Gatos Perros Conejos Cerdos Y Hasta Dos Desdichados Pobladores La Plaga De Roedores Por Su Parte Es La Fuente De La Que Deriva Un Ciclo Independiente De Mitos Puesto Que Las Ratas Irrumpieron En Las Casas Del Pueblo Suscitando Infinitos Acontecimientos Diversamente Espesluzantes Todas Las Historias Volaban Sobre Mí Cuando Aprendí Con La Tusudez Característica De Un Enciano Las Tareces Restauración De Mi Solar Ancestral Pese A Todo No Debe Creerse De Ningún Modo Que Aquellas Constituían La Apoyo Incesante Del Capitán Norris Y De Los Arqueólogos Que Me Rodeaban Y Ayudaban En La Reconstrucción Dos Años Después De Iniciada La Obra Llegó A Su Término Y Estuve En Condiciones De Observar El Conjunto De Amplias Habitaciones Muros Reconstruidos Techos Abobedados Anchas Escaleras El Orgullo Que Experimentaba Compensaba Sobredamente Los Cuantosos Gastos Que Reproducidos Y Las Partes Nuevas No Se Distinguían De Los Muros Y Cimientos Originales El Arde Mis Antepasados Hallaba Nuevamente En Pie Y Solo Me Restaba Ahora Redimir La Fama Local De La Línea Familiar Que Terminaba A Mí Viviría Allí Hasta El Fin De Mis Días Y Demostraría Que Todos Y A Todos Que Un De La Pog Había Recuperado La El Confort Aumentó Si Cabe Por El Hecho Que Ex Am Prior Pese Estar Construido Sobre Cánones Midevales Era Totalmente Nuevo Lo Que Lo Ponía A Salvo De Viejos Fantasmas Y De Alimañas Nuevas Como Ya Lo Dije Me Mudé A Ex Am Prior El 16 De Julio De 1923 Me Hijo Desde Bolton Massachusetts El Resto De Los Gatos Había Ido Consiguiéndolos Mientras Vivía Con La Familia Del Capitán Norris Pasaron Cinco Días En Medio De Una Rutina Signada Por La Mayor Calma Yo Me Dedicaba A La Clasificación De Antiguos Documentos Mamiliares Contaba Ya Con Unas Cuantas Descripciones Detalladas De La Tragedia Final Y La Huida De Walter Asuntos Que Suponía Eran Los Temas Centrales Del Legado Hereditario Que Se Había Perdido En El Incendio De Carfax Por Lo Que Surgía De Aquellas Descripciones A mi Antepasado Se Le Había Acusado Con Pruebas Irrefutables De Haber Dado Muerte A Todos Los Moradores De La Casa Excepto Cuatro Criados Que Habían Actuado Como Cómplices Mientras Dormía La Masacre Había Ocurrido Dos Semanas Después De Un Descubrimiento Que Lo Llevaría A Cambiar Totalmente Aunque Este Descubrimiento Solo Debió Haberlo Confiado A Sus Cómplices Quienes Luego Del Episodio Se Habían Esfumado Para Escapar De La Justicia En Total Murieron Decochados Un Padre Tres Hermanos Y Dos Hermanas Curiosamente La Ordalia De Sangre Contó Con El Consenso De Los Aldeanos Y La Netligencia De La Justicia Hasta El Punto Que El Instigador Pudo Huir A Virginia En Medio De Todos Los Honores Sin Disfrazarse Y Sin Contratiempos La Sensación General Fue Que Finalmente Se Había Liberado Aquellas Tierras De Una Maldición Inmemorial Ignoro Completamente Cual Pudo Haber Sido El Descubrimiento Que Empujo A Pasado A Esa Decisión Tan Terrible Walter De La Pogue Tenía Que Conocer Desde Siempre Las Macabras Historias Que Sobre La Familia Circulaban Razón Por La Cual Creo Que No Radicaban En Ellas Dos Móviles De Acción ¿Acaso Habría Presenciado Alguno De Los Ritos Ancentrales Y Espeluznantes O Tal vez Habría Encontrado Con Algún Símbolo Revelador Tenía Reputación De Ser Un Joven Tímido Y De Muy Buenos Modales En Virginia Se Le Conocía Como Alguien De Carácter Atormentado Y Temeroso El Diario De Otro Aventurero De Rancio Abolengo Francis Harley De Bill We Dice Que Era Una Persona De Un Estricto Sentido De La Justicia Del Honor Y De La Discreción El 22 De Julio Ocurrió El Primer Incidente Al Que En El Momento Apenas Se Le Prestó Atención Pero Que Hoy Recobra El Carácter Premonitorio De Todo Lo Que Vendría Después Fue Tan Significante Que Casi No Se Le Dio Importancia Debemos Recordar Que Puesto En El Edificio Era Nuevo Prácticamente En Su Totalidad Excepto Los Muros Y Como Estaba Atendido Por Una Eficiente Servidumbre Habría Sido Esto es Casi Todo Lo Que Puedo Recordar Del Episodio Del 22 De Julio El Viejo Gato Negro A Quien También Conozco Estaba Perceptiblemente Nervioso Y Al Acecho Estado Que No Concedía No Coincidía Con Su Humor Habitual Se Paseaba Por Las Habitaciones Y Olfateaba Constantemente Los Muros Advirtió Perfectamente Lo Trivial Que Puede Parecer Ese Dato Me Recuerda Algo Hasta Que Finalmente Se Descubre La Figura Envuelta En Sábanas Pero En Este Caso Tenía Su Importancia Al Día Siguiente Uno De Los Criados Se Acercó Para Anunciarme El Estado De Inquietud Que Reinaba En Los Gatos De La Casa Yo Estaba En El Estudio Una Habitación Del Segundo Piso De Techos Altos Y Orientada Al Oeste Tiene Una Se Movía Un Lado Y Otro Del Muro Y Arañaba El Nuevo Revoque Que Cubría La Antigua Piedra Conjeturé Con El Criado Que Debía Tratarse De Algún Olor O Emanación De La Antigua Mampostería No Perceptible Para El Olfato Humano En Verdad Eso Es Lo De Campo Difícilmente Habría Podrido Depar Hasta Tan Alto Muros Y Además Tampoco Nunca Se Los Había Visto Merodear Por Allí El Capitán Norris A Quien Consultó Aquella Misma Tarde Coincidió Conmigo En Que Era Francamente Increíble Que De Pronto Los Ratones De Campo Ibadieran Masivamente El Priorato Así Tranquilizado Aquella Noche Liberé El Criado De Sus Tareas De Asistencia A Mi Persona Y Me Retiré Al Dormitorio De La Torre Que Daba Lo Este Se Llegaba A Ella Desde El Estudio Por Una Escalatina De Piedra Y Luego De Atravesar Una Pequeña Galería La Escalera Parte Vieja Y Parte Nueva Y La Galería Completamente Restaurada La Habitación Era Circular De Techo Alto Sin Revestimiento En Las Digo Cerré La Puerta Y Me Acosté A La Luz De Unas Lambarillas Eléctricas Que Se Parecían Mucho A Pugías Poco Después Apagué La Luz Y Me Hundí En La Mullida Cama Sintiendo El Peso Del Gato En Mis Pies No Cerré Las Cortinas Así Pude Mantener La Mirada Perdida En La Angosta Ventana Que Daba Al Norte Un Preanuncio Al Amanecer Que Se Dibujaba En El Cielo Poco Después Debí Quedarme Apaciblemente Dormido Pues Recuerdo Perfectamente Salir De Profundos Y Gratos Sueños Cuando El Gato Dio Un Súbito Respingo Pude Verlo Recortado Contra La Evanescente Luz De Laura Hora Que Se Dibujaba En La Ventana Mantenía La Cabeza Tensa Las Patas Hundidas En Mis Tobillos Tenía Los Ojos Clavados En Un Punto De La Pared Ubicado Al Oeste De La Ventana Sitio En El Que Mi Vista No Encontraba Nada Digno De Referir Pero Donde Se Habían Concentrados Más Cinco Sentidos Tras Unos Momentos Descubrí El Motivo De La Excitación De Neigerman No Sabría Decir Si Los Tapices Se Movieron O No Aunque En Como De Ratas O Ratones Escabulléndose Precipitadamente En Este Preciso Instante El Gato Se Arrojó Literalmente Sobre El Tapiz De Colores Llamativos Haciéndolo Caer Y Dejando Al Descubierto Un Antiguo Y Húmedo Muro De Piedra Reparado En Varios Sectores Por Los Restauradores De Roedores No Había Ningún Rastro Nigerman Olisqueó Escrepulosamente El Muro Desgarró El Tapiz Caído E Incluso Intentó Introducir Sus Garras En La Pared Y El Zócalo No Encontró Nada Por Lo Que Luego De Un Rato Volvió Muy Faticado A su Posición Inicial A Mis Pies Yo No Me Había Movido De La Cama Pero No Pude Volver A Dormir Por El Resto De La Noche Al Día Siguiente Pregunté A La Servidumbre Se Había Notado Algo Normal Durante La Noche Nadie Había Advertido Nada Excepto La Cocinera Quien Recordaba El Extraño Comportamiento De Un Gato Que Estaba Tendido En El Al Feizar De La Ventana A Cierta Hora El Gato Se Había Puesto A Maullar Despertando A La Cocinera Justo Para Verlo Lanzarse Desesperado Escalera Abajo Tras Una De Lo Ocurrido La Noche Anterior Los Extraños Sucesos A La Vez Tan Curiosos Apelaban A Su Sentido De Lo Pintoresco Y En Consecuencia Le Traían A La Memoria Infinidad De Historias Locales Sobre Fantasmas No Conseguimos Explicar Racionalmente La Presencia De Ratas Y Lo Único Que Atinó Norris Fue A Facilitarme Unas Trampas Y Veneno Que Una Vez En Casa Ordené A Los Criados Colocaran En Lugares Estratégicos Pronto Me Fui A La Cama Pues Estaba Con Mucho Sueño Sin Embargo Mientras Dormía Tuve Horribles Pesadillas En Ellas Me Desempeñaba Rondando Vertiginosamente Desde Una Gran Altura A Una Gruta Tenuemente Iluminada Cuyo Piso Estaba Cubierto Por Una Gruesa Capa De Estiércol En La Gruta Había Una Suerte De Diablo Porquerizo De Barba Canosa Que Arreaba Con Su Bastón Un Rebaño De Bestias Flácidas Y Con Forma De Hongo Cuya Presencia Me Produco Una Frenética Refugnancia El Porquerizo Se Detenía Un Instante A Divisar Su Rebaño En Ese Momento Un Indescriptible Enjambre De Ratas Llovía Del Cielo Sobre El Pestilente Abismo Y Devoraban A Las Bestias Y Al Hombre En Medio De Tan Aterradura Pesadilla Me Desperté Súbitamente A causa De Bruscos Movimientos De Neicherman Que Hasta Un Instante Antes Dormía Tendido En Mis Pies Esta Vez No Fue Necesario Inquirir En Por El Origen De Sus Bufidos Y Resoplidos Ni Del Miedo Que Instintivamente Le Llevaba A Hundir Sus Garras En Mis Tobillos Las Paredes De La Habitación Exhalaban Un Repugnante Ruido El Producido Por Enormes Ratas Seguramente Famélicas Al Desplazarse Encendí La Luz Y Pude Ver El Tapiz Que Había Sido Reemplazado En Medio De Una Espantosa Sacudida Que Producía En Los Ya De Por Sí Originales Dibujos Una Especie De Tétrica Danza De La Muerte La Agitación Del Tapiz Fue Fugaz Así Como Los Ruidos Salte De La Cama Examiné El Tapiz Con El Largo Mango Del Calentador De Cama Con El Improvisado Instrumento Lo Levanté Y Miré Que Había De Abajo Nuevamente Solo Se Veía El Reparado Muro De Piedra Para Entonces El Gato Se Había Tranquilizado Al Inspeccionar La Trampa Circular Que Había Puesto En La Habitación Comprobé Que Todos Los Orificios Estaban Forzados Aunque No Había Rastro De Alguna Rata Por Supuesto Que Ni Se Me Ocurrí Volver A La Cama Así Que Encendí Una Vela Abrí La Puerta Salí A La Galería Que Terminaba En Las Escalinatas De Piedra Que Llevaba Mi Estudio Diger Man No Se Separaba De Mis Talones Sin Embargo Antes De Llegar A La Escalera El Gato Salió Disparado Hacia Adelante Y Desapareció De Mi Vista Mientras Bajaba Por La Escalera Me Checaron Unos Sonidos Producidos En La Gran Habitación Que Quedaba Debajo Sonidos Inconfundibles Los Muros Revestidos De Ardesonado Roble Hervían De Ratas Que Cazador Que Se Siente Burlado Al Llegar Abajo Encendí La Luz Pero Esta Vez Pero Esta Vez Esa No Fue Razón Para Que Cesara El Ruido La Rata Seguían Activas En Medio De Tal Para Undia Que Llegué A Distinguir Con Precisión El Sentido De Su Desplazamiento Las Bestias Al Parecer En Cantidad Infinita Iban En Una Impresionante Migración Desde Una Imprescindible Altura Hacia Una Profundidad Abismal Escuché Ruido De Pasos Humanos En El Corredor Y Poco Después Los Criados Abrían La Sólida Puerta Rastreadon Toda La Casa Buscando El Origen De Aquella Conmoción Que Echó A Mauchar A Todos Los Gatos De La Casa Mientras Abalanzaban Sobre La Cerrada Puerta Del Sótano Pregunté A Los Criados Habían Visto A Las Ratas Me Respondieron Que Nadie Las Había Visto Junto Con Ellos Bajé Hasta La Puerta Del Sótano De Donde Ya Se Habían Dispersado Los Gatos Tomé La Decisión De Explorar La Crita Que Había Debajo Pero Por El Momento Me Limité A Revisar Las Trampas Todas Habían Saltado Pero No Tenía Ninguna Rata Satisfecho Que Solo Los Gatos Y Yo Hubiéramos Oído A Las Ratas Me Quedé En Mi Estudio Hasta Que Llegó El Día Pensando Denodadamente Sobre La Causa De Todo Aquello Recordando Todas Las Leyendas Que Había Recopilado Para Extraer Las Referencias Que Hacían Al Edificio Durante La Mañana Conseguí Dormir Un Rato Reclinado Sobre El Único Sillón Confortable De La Habitación Cuando Desperté Llamé Por Teléfono Al Capitán Norris Que Poco Después Se Hizo Presente Y Me Acompañó A Explorar El Sótano No Encontramos Absolutamente Nada Aunque Si Averiguamos No Sin Un Estremecimiento Que La Cripta Había Sido Construida Durante El Tiempo De Los Romanos Los Arcos Bajos Y Los Sólidos Pilares Eran De Estilo Romano No De Ese Degradado Estilo De Los Sajones Sino Del Severo Y Armónico Clasismo Del Tiempo De Los Césares En Las Paredes Volvían Aparecer Inscripciones Familiares De Los Arqueólogos Que Habían Trabajado En El Lugar Se Leía Pe Gete Prop Dent Dona Prec Pes Pontifí Atis Y Otras Cosas Más La Referencia A Atis Me Perturbó Porque Había Leído A Cátulo Quien Habla De Los Espeluznantes Ritos Que Sofredaban A Los Dios Oriental Ritos Que Casi Se Confundían Con Los Debidos A Cíbeles A La Luz De Unas Linternas Norris Y Yo Tratamos De Descifrar Los Extraños Y Descoloridos Dibujos Trazados Sobre Unos Bloques De Piedra Irregularmente Rectangulares Seguramente Altares Nos Vimos A La Memoria Que Uno De Aquellos Dibujos Una Suerte De Sol Que Se Proyectaba Rayos En Todas Direcciones Sirvió A Los Arqueólogos Para Demostrar Su Origen No Romano Sino De Un Tiempo Muy Anterior Sobre Uno De Los Bloques Que Se Veían Unas Manchas Marrones Muy Significativas El Más Grande De Todos Que Se Encontraba En Medio De La Estancia Tenía En Su Cara Superior Ciertos Rastros Que Indicaban El Paso Del Fuego Seguramente Sobre Él Se Hacían Ofrendas Incineradas En Lo Esencial Eso Era Todo Lo Que Se Veía En La Cripta Frente A Cuya Puerta Los Gatos Se Habían Concentrado A Mauchar Desesperadamente Norris Y Yo Decidimos Pasar La Noche En Aquel Lugar Ordené A Los Criados Que Bajaran Dos Divanes Les Advertí Que No Se Preocupara Por La Conducta De Los Gatos Los Que Pudiesen Mostrar Durante La Noche Y Admití A Niggerman Como Acompañante Y Ayudante Nos Pareció El Caso Cerrar Herméticamente La Puerta De Roble La Cripta Estaba Situada Por Debajo De Las Ratas En Medio De La Expectante Vigila Se Apoderaba De Mi Sueño No Del Todo Formados De Los Que Me Rescataban Los Intranquilos Movimientos Del Gato Que Como Siempre Estaba A Mis Pies Los Sueños Eran Tan Espeluznante Como Los De La Noche Ante Otra Vez Aparecía La Siniestra Gruta El Porquero Con Sus Inmundas Bestias Osando En El Estiércol Podía Ver Con Una Presión La Fisonomía De Estas Me Acercaba A Ellas Cada Vez Más Hasta Que Desperté Profiriendo Un Alarido Que Hizo Dar Un Violento Salto A Niggerman En Tanto Que El Capitán Norris Que No Había Pegado El Ojo Se Echaba A Reír A Cargadas Más Habría Reído De Haber Conocido El Motivo Del Araído Pero Ni Yo Mismo Lo Recordé De Inmediato El Horror Absoluto Tiene La Facultad De Disolver La Memoria Poco Después Comenzó A Manifestarse El Extraño Fenómeno El Capitán Norris Me Sacudió Levemente Instándome A Que Escuchara El Ruido De Los Gatos Vaya Que Si Se Escuchaba Al Otro Lado De La Cerrada Puerta Al Pie De Escalinata De Por su Parte Niggerman Corría Frenéticamente A Lo Largo De Los Muros De Piedra En Cucho Interior Se En La Misma Braunda De Ratas De La Noche Anterior Me Ganó Una Sensación De Terror Pues Todo Aquello No Podía Explicarse Racionalmente A Menos Que Fuesen Producto De Delirio Que Yo Compartía Con Los Gatos Aquellas Ratas Debían Escabullirse A Una Llegué Imaginar Que Al Cabo De Diecisiete Siglos El Agua Tal Vez Habría Excavado Túneles Que Luego Los Animales Encargarían De En Sanchar Y Conectar Entre Sí Pese A Estos Intentos De Explicación El Horror Me Paralizaba Porque Suponiendo Que Fuesen Alimañas De Carne Y Hueso ¿Por Que Norris No Y El Repugnante Alboroto Porque Solo Me Pidió Que Observara A Nickerman Y Que Escuchara Los Mautidos De Los Gatos De Afuera Cuando Estuve En Condiciones De Confiarle Lo Más Racionalmente Posible Lo Que Creí Que Estar Oyendo Hasta Mis Oídos Llegó El Último Acorde Desde La Escalfría Ante Barucho Ahora El Ruido Parecía Apagarse Se Oía Aún Más Lejos Mucho Más Abajo Del Sótano Hasta El Extremo Que Todo El Precipicio Parecía Acribillado Por Ajetreadas Ratas No Ruiz No Estaba Tan Escéptico Como Yo Había Puesto Parecía Profundamente Agitado Mediante Señas Me Comunicó Que Había Cesado El Alboroto De Los Gatos Otra Vez Cazadores Defraudados Mientras Tanto Niggerman Era Invadido Nuevamente Por El Desasosiego Y Se Ponía A Momento Mi Terror Llegaba Al Paroxismo El Capitán Norris Hombre Mucho Más Joven Y Forenido Y Presumiblemente Bastante Más Pragmático Que Yo También Se Veía Inquieto Tal Vez Porque Conocía Muy Bien Las Leyendas Locales Ambos Nos Limitamos Observar Como Niggerman Hundía Sus Garrras Cada Vez Más En Menos Entusiasmo En El Aire Del Altar De Tanto En Alzaba La Cabeza Me Miraba Y Maullaba Norris Acercó Una Linterna Al Altar Para Examinar De Cerca El Sitio Donde El Gato Excarbaba Se Arrotilló Y Arrancó Unos Líquenes Que Seguramente Estaban Allí Desde Hacía Siglos Pero Pese A Mucho Excarbar No Encontró Nada Singular Y Cuando Volvió A Levantarse Advertí Algo Trivial Que Sin Embargo Hizo Que Me Cerveciera Comuniqué El Descubrimiento A Norris Y Ambos Nos Pusimos A Investigar El Hallazgo Casi Imperceptible Con El Entusiasmo Propio De Quien Se Encuentra Con Una Pista Que Confirma Lo Acertado De Sus Sospechas Se Trataba De Lo Siguiente La Llama De La Linterna Que Reposaba Sobre El Altar Se Movía Tenue Pero Perceptible Por Acción De Una Corriente De Aire Que Sin Duda Había Comenzado A Soplar Por La Ranura Que Había Entre El Suelo Y El Altar Precisamente En El sitio Donde Norris Había Estado Desbrozando Los Líquenes Concluimos La Noche En El Estudio Discutiendo Los Próximos Pasos Que Deberíamos Emprender El Descubrimiento De Aquella Cripta Que Había Cierto Que Éramos Profanos En Todo Lo Que Se Relacionaba Con Lo Siniestro Circunstancia Que Nos Colocaba Ante Un Dilema Abandonar Cualquier Acción Ulterior Y El Propio Priorato En Nombre De Una Preocupación Supersticiosa O Alimentar Nuestro Sentido De La Ventura Y El Riesgo Fuesen Cuales Fuesen Los Horrores Que Nos Deparaban Aquellos Insontables Abismos De Debe Decirse También Que Antes De Dejar El Sótano Hicimos Vanos E Ingentes Esfuerzos Por Mover La Gran Piedra Del Altar Central Portada Del Acceso Pero Ahora Lo Reconocíamos A Abismos De Indescriptible Terror A Hombres Más Sabios Y Más Capacitados Que Nosotros Les Correspondería Develarlos Permanecimos Un largo Tiempo En Londres Durante El Que Dimos A Conocer Legendarias Anécdotas A Cinco Calificadas Autoridades Científicas Personas Que Además Sabrían Tratar Con La Debida Discreción Cualquier Aspecto Delicado Del Pasado Familiar Que Pudiera Revelar Las Investigaciones La Mayor Parte De Ellos Mostraron Gran Interés Por El Asunto No Me Parece El Caso Dar El Nombre De Todos Ellos Pero Si Puedo Decir Que Entre Ellos Encontraba Cyr William Brinton Cuyos Desarabajos Con El Throat En Su Momento Concitaron La Atención De Todo El Mundo Durante El Viaje En Tren En Ello Rumbo A Anchester Se Apoderó De Mí Algo Así Como Un Desasosiego Como Si Estuviera En La Víspera De Atroces Revelaciones De Sazón También Se Advertían Al Rostro De Muchos De Los Norte Americanos Que Vivían En Londres Por La Inesperada Muerte De Su Presidente Ocurrida Del Otro Lado Del Océano En La Tarde Del 7 De Agosto Llegamos A Ex-an Priori Los Criados Me Informaron Que Durante Mi Ausencia No Había Ocurrido Nada Digno De Curiosidad Todos Los Gatos Habían Mostrado Tranquilos Y Ninguna Trampa Daba Muestras De Haber Sido Tocada Las Investigaciones Tendrían Comienzo Al Día Siguiente Por El Momento Me Dediqué A Asignar A Mis Huespedes Habitaciones Provistas De Todo Lo Necesario Para Ser Confortable Su Estadía De Noche Me Fui A Mi Habitación De La Torre Acompañado Del Siempre Fiel Nigerman Pronto Me Dormí Y Fui Asaltado Otra Vez Por Espantosos Sueños Una De Las Pesadillas Volvió Recurrente La Pesadilla Del Porquero Y Su Ediondo Rebaño De La Gruta Tenebrosa Cuando Desperté Ya era De Día Y En Las Habitaciones De Abajo No Se Oí Ningún Ruido Las Ratas Ya Se Fueran Reales O Imaginarias No Me Habían Molestado Lo Mismo Le Había Pasado A Nigerman Que Dormía Plácidamente A Mis Pies Ya Abajo Comprobé Según la Hipótesis De Uno De Los Científicos Que Me Acompañaban Alguien De Apellido Thornton Especialista En Fenómenos Psíquicos Hecho Era Debido A Que En Ese Momento Se Me Develaba La Que Determinaría Fuerzas Desconocidas Que Deseaban Que Viese Hipótesis Que A Decir Verdad Me Parecieron Absurdas Todo Estaba Listo Así Que Eso De Las Once Los Siete Hombres Que Formábamos El Grupo Cargando Focos Eléctricos Y Herramientas Para Excavación Bajamos Al Sótano Y Cerramos Con Llave La Puerta Tras Nosotros También Nos Acompañaba Nigelman Ya Que Los Investigadores Consideraron Útil Aprovechar Su Agudeza En Percepción Para El Caso Que Se Produjeran Difusas Manifestaciones De Presencias De Roedores Poca Atención Prestamos A Las Inscripciones Y A Los Dibujos Del Altar Tres De Los Científicos Ya Los Habían Visto Y Los Demás Estaban Al Tanto De Sus Características En cambio El altar Central Concentró Todos Los Esfuerzos Luego De Una Hora De Duro Trabajo Sir William Brinton Había Conseguido Desplazarlo Hacia Tras En Plan De Una Especie De Palanca Totalmente Desconocida Para Mí De Este Modo Se Desplegó Ante Nuestra Vista Un Espectáculo Inaudito Frente Al Que No Habríamos Sabido Cómo Reaccionar Si No Hubiésemos Estado Prevenidos A Través De Un Agujero Casi Cuadrado Abierto Sobre El Enlozado Suelo Y Desparramados En Un Tramo De Escaleras Tan Desgastado Que Parecía Casi Una Superficie Plana Con Una Leve Inclinación En El Centro Podía Verse Un Espantoso Amasijo De Huesos Humanos O Por Lo Menos Semi Humanos Los Esqueletos Que Conservaban La Última Posición Vital Revelaban Gestos De Pánico Y Todos Habían Sido Mondados Por Los Ruedores Ningún Rastro De Aquellos Cráneos Permitía Suponer Que Permanecieran A Seres Con Alto Grado De Idios O Cretinismo Y Mucho Menos Antropoides Prehistóricos Sobre Los Escalones Atiborrados De Esos Restos Habría En Forma De Un Arco Un Pasadizo Decente Al Parecer Excavado En La Roca Viva Por El Cual Circulaba Una Corriente De Aire Esta No Era Una Boca Nada Impregnada De Edion Dez Propia De Una Cripta Cerrada Sino Una Muy Agradable Brisa Fresca Luego De Un Momento De Vacilación En Medio De Escalofríos Nos Dispusimos A Abrirnos Paso Escaleras Abajo Tras Examinar Escripulosamente Los Labrados Muros Cyr Williams Nos Comunicó La Sorprendente Observación Que El Pasadizo A Juzgar Por Las Huellas De Los Golpes Debía Haber Sido Trabajado Desde Abajo Ha Llegado El Momento En Que Debo Pensar Un Pequeño Trecho En Medio De Los Roídos Huesos Vimos Una Luz Frente A Nosotros No Era Una Fosforescencia Ni Nada Así Sino Era Luz Solar Filtrada Cuyo Único Origen Posible Debía Ser El De Ignoradas Visuras Abiertas Sobre La Ladera Del Precipicio Por Cierto Que No Resultaba Extraño Que Desde El Exterior Nunca Se Hubiesen Advertido Esas Había Sido Innecesario Perdón Innecesario Un Aeronauta Para Estudiar La Pared En Detalle Caminamos Unos Pasos Más Y El Espectáculo Que Se Presentó Ante Nuestra Vista Nos Dejó Literalmente Sin Aliento Tan Literalmente Que Thornton El Especialista En Fenómenos Psíquicos Se Despolomó Desvanecido En Brazos Del Azorado Expedicionario Que Que Me Respeta Creo Que Emití Un Rey Yuelo Orronguido Y Me Tapé Los Ojos El Hombre Que Marchaba A Mis Espaldas El Único Que Tenía Más Edad Que Yo Pronunció El Trichado Dios Mío Con Una Voz Quebrada Que Aún Recuerdo De Toda La Expedición Solo Sir William Brinton Conservó La Sangre Fría Mérito Que Debe Reconocérse Especialmente Si Se Repara Que Al Encabezar El Grupo Debía Ser El Primero En Verlo Todo Estábamos Ante Una Gruta Iluminada Por Una Mortesina Luz Que Venía Muy Desde Lo Alto Y Cuya Prolongación Escapaba A Nuestro Campo Visual Era Un Universo Subterráneo De Insondable Misterio Y Oscuridad Con Premoniciones Podían Verse Edificaciones Y Otros Restos Arquitectónicos Con mirada Aún Enturbiada Por el Pánico Divisé Un Singular Túmulo Un Impresionante Círculo De Monolitos Ruinas Romanas De Bóveda Baja Los Restos De Una Pira Fúnebre Sajona Y Hasta Una Primitiva Construcción Inglesa De Madera Pero Todo Era Trivial Ante El Abominable Espectáculo Que Se Extendía Hasta Donde La Vista Podía Llegar Una Demencia Maraña De Espumante Mar Los Huesos Cubrían Todo Unos Estaban Sueltos Otros Aún Pertenecían Y Permanecían Articulados En Esqueletos Que Detonaban Posturas De Diabólico Frenesí De Repeler Ataques O De Consumar Intenciones Caníbales El Doctor Trask El Antropólogo Del Grupo Intentó Identificar Los Cráneos Pero Se Encontró Con Una Desagradable Mezcolanza Que De Pilton Aunque De Todos Modos Estaba Fuera De Toda Discusión Su Origen Humano Muchos Eran De Grado Superior Y Solo Algunos Podían Atribuirse A Seres Con Cerebro Y Sentidos Plenamente Desarrollados Prácticamente No Había Huesos Que No Estuviesen Roídos En Especial Por Las Ratas Pero También Por Otros Seres De Aquel Arre Infernal Entre Ellos También Se Veían Huesesillos De Ratas No Creo Que Ninguno De Nosotros Conservase Intacta Su Lucidez Durante Aquel Día Abrumador Por Horribles Descubrimientos Hoffman Ni Yusmans Jamás Habrían Podido Imaginar Escenas Más Increíbles Más Pesadillescamente Repulsivas Más Atrosmente Góticas Que Le Ofrecía Aquella Tenebrosa Gruta Por Lo Que Avanzábamos Como Sonámbulos Las Revelaciones Se Sucedían Creo Que Todos Tratamos De Bloquear Los Pensamientos Que Nos Llevarán A Explicar Lo Que Podría Haber Sucedido En Aquel Lugar 300 Mil 2000 O Hasta 10 Mil Años Antes Estábamos En La Antesala Del Infierno El Desdichado Thornton Volvió A Desvanecerse Cuando Trucks Le Comunicó A Algunos De Aquellos Esqueletos Debían Descender Directamente De Cuadrúpedos La En Cuevas De Piedra De Todo Donde Debieron Escapar Por Hambre O Miedo A Los Roedores Las Ratas Se Contaban Por Legiones Y Evidentemente Se Habían Cebado Con Las Verduras Ordinarias Cuyos Residuos Aún Podían Encontrarse En El Fondo De Grandes Recipientes De Piedra Entendía Ahora Por qué Mis Antepasados Cultivaban Aquellos Huertos Inmensos Ojalá Pudiera Olvidarlo Todo No Fue Preciso Inquirir Sobre El Propósito De Aquellos Diabólicos Huestes Derruedores Iluminando Con Su Proyector La Ruina Romana Sir William Leyó En Voz Alta El Más Sorprendente Ritual Jamás Conocido Y Habló De La Dieta Alimenticia Del Culto Ante El Diluviano Que Encontraron Los Sacerdotes De Cibeles Y Juntaron El Suyo Propio Aunque Acostumbrado A La Vida De Las Zenicheras Norris No Podía Caminar Erguido Al Salir De La Construcción Inglesa Por Mi Parte Me Imaginé Entrar En Lo Que Resultó Ser La Construcción Sajona Cuyo Puerta De Rubles Encontraba En El Suelo Encontré Una Hilera De Celdas De Piedra Con Barrotes Carcomidos Por El Óxido Tres Estaban Ocupadas Por Esqueletos Pertenecientes A Seres Superiores Y En El Dedo Índice De Uno De Ellos Pude Ver Un Sello Con Nuestro Escudo De Armas Sir William Halló Una Cripta Con Celdas Aún Más Antiguas Debajo De La Capilla Rumana Esta Vez Todas Estaban Desocupadas Más Abajo Había Otra Cripta De Techo Abajo Crivada De Nichos Con Huesos Prolijamente Alineados En Algunos De Los Cuales Se Leían Terribles Inscripciones Geométricas En Latín Griego Y Lengua Frigia A Su Vez El Doctor Trask Había Abierto Uno De Los Túmulos En Su Interior Había Cráneos De Poca Capacidad Apenas Más Desarrollados Que Los De Los Gorilas Pero Encriptos Con Signos Ideográficos Indescifrables Era Una Vez Lo Descubrí Subido A Una Pavorosa Montaña De Huesos Y En Su Relampagueante Mirada Amarilla Presentí Secretos Cuyos Sentidos Se Me Escapaba Loco De Hacernos Una Ligera Idea De Las Terribles Revelaciones Que Escondía Aquella Parte De La Tenebrosa Caverna Lugar Tan Espantosamente Presagiado En Mi Recurrente Sueño Volvimos Al Abismo Aparentemente Sin Donde No Se Viltraba Ni Un Solo Rayo De Luz Ignoraremos Para Siempre Que Invisibles Mundos Estigios Había Más Allá Del Muy Pequeño Trecho Que Recorrimos Pero Coincidimos En Que Un Mayor Conocimiento En Absoluto Redundaría En Beneficio Alguno Para La Humanidad Pero Aún En El Escaso Radio En Que Nos Habíamos Movido Había Suficientes Cosas Para Traer Nuestra Atención Unos Pasos Más Y La Luz De Los Focos Se Posó Sobre Infinitos Pozos Donde Las Ratas Habían Tenido Un Festín Y Cuyo Agotamiento Fue Motivo Para Que Los Huestes Famélicas Se Arrojaran En Primera Instancia Sobre Los Rebaños De Seres Hambrientos De La Gruta Y Luego Escaparan En Tropel Del Priorato Para Producir Aquella Quebrados Y Abiertos Cráneos Cimas De Rebusantes Huesos De Pitecantropos Celtas Romanos E Ingleses Algunos De Ellos Estaban Repletos Y Sería Imposible Aventurar Alguna Noción De Profundidad Otros Tenían Una Profundidad Mayor De La Que Podían Entreveser Los Focos Y Aún Así Se Notaban Abarrotados De Cosas Me Pregunté Qué Habría Sido De Las Desventuradas Ratas Que Cayeron En Aquellos Siniestros Cepos En Medio De La Oscuridad De Tan Horrible Tártaro De Pronto Mi Pie Resbaló Hacia Un Horrendo Foso Circunstancia Que Me Inmovilizó De Terror Debí Quedar Paralizado Un Buen Rato Porque Excepto Al Capitán Norris No Conseguía Ver A Nadie Del Grupo A Continuación Se Oyó Un Ruido Proveniente De La Tenebrosa E Infinita Distancia Que Me Parecía Reconocer También Vi A Mi Viejo Gato Negro Salir Disparado Como Si Fues Un Dios Egipcio Alado En Pos De Ignotos Abismos De Lo Desconocido El Ruido No Era Tan Lejano Y Rápidamente Comprendí Que Era Se Trataba De Una Nueva Estampida De Las Endiabladas Ratas Siempre A La De Niar Lotev El Enajenado Dios Carente Del Rostro Aulló En La Oscuridad Secundado Por Dos Flautistas Amorfos Mi Linterna Se Apagó Pero Ello No Significó Que Me Detuviera Mi Carrera Escuché Voces Salaridos Secos Pero Dominándolo Todo Sobí El Siniestro E Inconfundible Corretear Al Principio Tenue Luego Con Mayor Vértigo Como Un Cadáver Rígido Deslizándose Tranquilamente Por Un Río De Grasa Que Se Escurre Bajo Infinitos Puentes De Onyx Hasta Volcarse Súbita E Inconteniblemente En Un Negro Y Putrefacto Mar Sentí Que Algo Flácido Y Redondo Me Rosaba Eran Las Ratas El Viscoso Gelatinoso Y Voraz Ejército Que Se Nutre De Vivos Y Muertos ¿Por Que Las Ratas No Iban A Comer A Un De La Pog Si Los De La Pog Nunca Se Privaban De Comer Si Hasta La Guerra Se Había Comido A Mi Propio Hijo Al Diablo Con Todo Voraces Lenguas De Fuego Chankis Habiendo Morado A Carfax Convirtiendo En Cenizas Al Viejo De La Pog Y El Secreto De La Familia No No Lo Repito No Soy El Porquero Monstruoso De La Gruta No Era El Richonchon De Rostro De Norris Lo Que Había Sobre Aquel Flácido Ser En Forma De Hongo Él Seguía Vivo Pero Mi Hijo Había Muerto ¿Cómo Pueden Ser De Norris Las Tierras De Un De La Pog Es Vudú Puedo Asegurarlo ¿Cómo Pueden Ser La Serpiente Manchada Maldito Thornton Te Enseñaré A Desmayar Dante Las Obras De Mis Ancestros Canalla Te Enseñaré El Gusto Por La Sangre Magda Mater Magda Mater Ad Is Día Ad Itza Autun Jaguz Bas Dugna Ot Donas Dol Azor Agush Lesat Ungl 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 Según Dicen Estas Son Las Cosas Que Yo Musitaba Cuando Me En En Medio De Las Tinieblas Tres Horas Después Me Encontraba Con Clillado Sobre El Cuerpo A Medio De Borar Del Capitán Norris Y Neigerman Se Abalanzaba Sobre Mí Para Clavar Sus Garras En Mi Garganta Pero Todo Ha Pasado Ahora Ex Am Prioris Se Ha Desvanecido En El Aire Me Han Separado De Mi Viejo Gato Negro Me Han Confinado En Esta Enrejada Habitación De Hanwell Y Sé Que Corren Espantosos Rumores Acerca De Mi Mansión Y De Lo Que En Ella Me Ocurrió Thornton Está En Una Habitación Cercana A La Mía Pero No Me Permitan Hablar Con Él Cada Vez Que Hablo Del Pobre Norris Me Acusan De Haber Hecho Algo Horrible Deberían Saber Deberían Saber Que No Fui Yo Deberían Saber Que Fueron Las Ratas Las Sigilosas Y Famélicas Ratas Las Que Con Su Incesante Ajetreo No Me Dejan Conciliar El Sueño Las Diabólicas Ratas Que Se Pasan Todo El Tiempo Correteando Detrás De Las Acolchonados Muros De Meditación Y Que Me Invitan A Que La Siga En La Búsqueda De Nuevos Horrores Que No Puede Ni Si Compararse Con Las Ratas De Las Paredes